El partido está a punto de arrancar. Estamos exactamente a 8 minutos para que arranque la contienda aquí en el Francisco de la Era. Dos consejos más con Amasú, Arquitectura y Urbanismo y con Adiper, Servicios Sociosanitarios. En unos instantes arranca en Radio Gólez, el Extremadura Linares. ¿Buscas un arquitecto? ¿Necesitas soluciones al mejor precio? En Almendralejo está la respuesta. Amasú, tu estudio de arquitectura y urbanismo. Especialistas en la realización de proyectos y direcciones de obras de viviendas. Buscamos la mejor solución al cliente, adaptándonos a sus necesidades. Javier Díaz de la Peña te ofrece un trato cercano y exquisito. Ofrecemos servicios técnicos y realizamos informes periciales, cédulas de habitabilidad, certificados del sector y tramitamos ayudas para la rehabilitación de la vivienda. A, Masú, Arquitectura y Urbanismo. Estamos en Calle Prim sin Número, junto a los aparcamientos del Ayuntamiento, en Almendralejo. La vejez de nuestros padres es la última y más grande enseñanza para cada hijo. Aquellos que nos dieron la vida ayer, hoy necesitan de nosotros para llegar hasta el final. Adiper siempre está a tu lado, ayudándote a devolver los cuidados y el amor que te dieron tus padres durante décadas. Adiper, tu mano amiga que siempre te cuida. Almendralejo, 924-66-7578. Escuchas Radio Golex. Bueno, pues esto está a punto de comenzar. Van a salir de un momento a otro los protagonistas. Te repasamos, si te acabas de conectar, a la sintonía de Radio Golex, los onces iniciales de Extremadura y Linares. El Extremadura que tiene una gran novedad en portería, entra Carlos Saavedra en detrimento de José Fuentes. Es la principal novedad del once. Además, la presencia de Manu Martínez en el lateral derecho, Sergi en el izquierdo, Sergio Rodríguez y José Rodríguez como pareja de centrales. Ismael Barracán y Pierre van a estar en el doble volante. Diego y Javi Pérez en las bandas con David Agudo y Willis, que hoy es capitán, en la punta de lanza. Pereira, Curro, José Manuel, Carlos Rubén, Asier Barahona y Cristo junto a Fuentes en el banquillo de Diego Merino. Que Diego Merino no está en el banquillo, por cierto, cumple hoy su segundo partido de sanción de los cuatro que tiene. Igual que Fal, que está en la grada también. En el Linares de Miguel Rivera Mora van a jugar Lopito bajo palos, José Lu, lateral derecho y Girio por la izquierda. Rosales y Gonzalo como pareja de centrales. Por delante Rodríguez, Cuerva, las bandas Corpas y Mario Martos, la media punta para Víctor Curto y arriba casi. Nos dice un compañero de Linares que igual casi pasa la banda izquierda, Martos haría la media punta y Víctor Curto se iría arriba. A falta de confirmar ese dato, ya lo veremos en la presencia sobre el terreno de juego. Más o menos esa va a ser la disposición del Linares de Miguel Rivera. Comienza a entrar gente, está Sergio Merchanguay, representante de la Federación Extremeña. Está Paloma Quintero Siles, informador arbitral del partido de hoy. Dirige a la contienda Collado López, del colegio castellano Manchego. Grande Rabadán y Marchante Flores están como auxiliares. Está nuestro amigo Juanpe de Baracería Alcanito. Hemos pronunciado hace un ratito el viaje. Repetimos los datos, Juanpe. Ocho de la mañana, sindicato. Domingo 25 de septiembre sale la gente. Se va a Córdoba. Llega con una hora y media antes de disfrutar de los barcángeles. Ve el partido, puede comer allí tranquilamente, da una vueltita, reposar y a las 5 para atrás. A las 5 la vuelta. Que tenga un ratito de comida, que estén tranquilos, sin prisa. A las 5 regreso, ha llegado a buena hora. Sobre las 8 y algo estaremos ya en casa. ¿Las sensaciones para hoy? Hombre, buenas. Esperemos que sí. Una victoria animaría más todavía la gente de acuerdo. Ojalá, ojalá sea así. Quédate por aquí un ratito porque... Por cierto, Alonso, me chirría un poco que el Linares vaya de... No sé si es que es la segunda, claro. Será la segunda... Pero bueno, que parece ahí que choca un poquito con el rojo ahí de Extremadura. Es un rojo pimentonero, parecido al del Real Murcia, ¿no? De hecho, me recuerda mucho a la indumentaria del Real Murcia. El Linares lo va a hacer con su indumentaria habitual azulgrana. El Linares lo va a hacer con camisola un color pimentón de la vera, podríamos decir, por ser. Y tirar para la tierra con pantalón y media blanca, ¿no? Pues sí, riar un poco y sí, es cierto. Lo bueno yo creo que en este caso para diferenciar los árbitros es que el extramadura toda la camiseta azulgrana. Por ejemplo, como pudimos ver el caso anoche de Neibar, que lleva la parte de la espalda totalmente de un único color. Eso hubiera podido llegar a confundir al árbitro. La verdad es que sobre el campo se aprecia y se diferencia perfectamente la vestimenta de ambos equipos. Esperemos que el árbitro no tenga ningún tipo de problema. Que no necesite la ayuda de Óptica García Sánchez, si no se la vamos a recomendar evidentemente. Y que pueda ver perfectamente lo que sucede porque nosotros apreciamos y distinguimos bien a los futbolistas de ambos equipos. Por cierto, he visto yo una periodista hoy en Antena 3, Marta... No recuerdo el apellido ahora, exacto, que hacen un programa sobre prevención de accidentes de tráfico los domingos por la mañana. Es un programa que está patrocinado por el Ministerio y tenía las mismas gafas que las que tengo yo de Óptica García Sánchez. Estas Ray-Ban Rosas que me dicen la gente que a mí no me pegan mucho, que yo soy más clásico que moderno y tal. Pero bueno, que yo me las pongo y doy el peco, ¿eh? Vete a saber cómo Óptica García Sánchez llega a cualquier punto de España. Yo fui a Eduardo, de Óptica García Sánchez, y es que tú vas a Eduardo y él mismo te dice, oye, mira, a ti, por tu estatura, por tu más o menos presencia, por cómo viste y tal, te pegan estas gafas. Y él te viste. No, no, sí, es verdad. Y qué mejor que un profesional, ¿no? Hay que ponerse en manos de profesionales, además también con la atención que allí dispensan las tres personas que trabajan, las tres señoritas que trabajan y que atienden también y auxilian a Eduardo en la tarea de vestirnos y de adecuar nuestra fisionomía, como bien has descrito, a las gafas que nos puedan ir. Mirad, yo también me pasó lo mismo. Fue Eduardo el encargado de decirme, eres difícil de cuadrar una gafa porque tienes una tipología un poco rara, pero mira, estas son las más recomendables dentro de la maniquilla de posibilidades, que por cierto era amplísimo. Sí, 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 por supuesto. Oye, pues esto va a empezar, ¿eh? Yo creo que incluso, no sé si un poquito antes de tiempo, pero creo que sí, ¿eh? A las seis y cincuenta y ocho arranca el partido en la sintonía de Rayogoles, arranca el Extremadura Linares, el Extremadura que está a la izquierda de nuestra posición, más cerca del clásico fondo norte del Francisco de la Era, el Linares a la derecha, vistiendo con esa camisa rojo-pimentón. El equipo de Miguel Rivera, que juega ya la pelotera, casi caído más de izquierda, a la posición de Rosales, retrasa directamente a Gonzalo, Gonzalo para el otro central, para Rosales, a la izquierda es Higinio, y el derecho es José Lu, la pone arriba, el balón bombeado tiene que venir José Rodríguez, bien, en la cobertura José Rodríguez, el Extremadura con la disposición habitual que esperábamos, con Diego por la izquierda y Javi Pérez por la derecha. Sí, eso ya lo comentábamos a la previa del partido, Rodríguez lo iba a cambiar poco, la verdad es que sabemos que los jugadores permutan continuamente la posición en el terreno de juego, a lo largo de los 90 minutos, pero de inicio parten a pierna cambiada, como le gusta a Diego Merino, con Javi Pérez por la derecha y de Guito por la izquierda, y es como los estamos viendo en estos inicios del partido. La pelota va a quedar para Linares, primer minuto de juego, viene retrasando la posición del portero Lopito, la pega con la zurda Lopito, el balón va a largo, directamente de portería a portería, el cuero que llega a los dominios de Carlos Saavedra, que debuta en Liga en el partido de hoy, después de cuatro titularidades de José Fuentes, Diego Merino ha decidido darle relevo al portero madrileño, a Carlos Saavedra, que es el que hoy defiende la portería azul urana, pelota arriba para Agudo, pincha bien Agudo, que bueno el control de Agudo, la pelota para Willy, mal, ahí Willy envió directamente a la posición de Diego que corría al espacio, Willy envió al pie, no se entendieron, y esa pelota acabó en la zona de preferencia, en la línea de preferencia, a favor de Linares, carril del 2, juega Linares, qué bonito el reverso de uno de sus futbolistas, la pelota llega para el dorsal número 8, del Linares Rodri, retrasada, ahora para Rosales, Rosales que la pica directamente para el dorsal 10, es Mario Martos, quería combinar en banda derecha, no pudo tener la pelota en sus pies, José Lu, y vuelve a jugar a la Extremadura por banda izquierda, con Electro Cash, el pequeño en precios, recuerden Electro Cash, más de 30 tiendas repartidas por toda Extremadura, la cadena de electrodomésticos líder en nuestra región, Electro Cash, viene el cuero para Casi, yo creo que hubo falta de Sergio, no la pidió el colegiado, la pelota queda arriba, la controla Rodri, que la baja con el pecho, ahí viene el futbolista del Linares que retrasa para Gonzalo, se adelanta ahora Manu Martínez, pelota para Willy, gana Gonzalo, se conocen bien, la pelota ahora de nuevo para Casi, el balón del dorsal número 6, David Cuerva, quería combinar directamente con Casi, el cuero se marchó a la posición de Manu Martínez, y va a ser el lateral derecho sevillano, futbolista del Alagal, el que ponga la pelota en juego, la pone Manu Martínez, arriba a la posición de Willy, tocó el jugador del Linares, se la va a llevar Víctor Curto, el balón que engancha ahora directamente a los servicios de Corpas, Corpas para Rodri, Rodri que quiere retrasar, va a empezar el Linares, bueno, pues el Linares que propone ahora jugar, ¿eh? Sí, la verdad que se ha hecho dueño y señor de la pelota, está intentando mover al Extremadura de un lado hacia otro, buscando el espacio, la verdad que el equipo de Diego Merino, repliega y defiende bastante bien, con una disposición táctica muy bien reflejada sobre el terreno de juego, un 4-4-2 clásico, y sabemos que a la hora de tocar defender el Extremadura es muy solidario, repliega muy bien, y ahí monta una triple línea, difícil de superar para los rivales, como le está pasando ahora mismo al Linares, recordad, Rodri, lo que nos comentabas al principio del partido, según lo que nos han comentado los compañeros de Linares, está atacando por la izquierda Mario Martos con el 2A número 11, por la derecha lo está haciendo Corpas, y en el centro está quedando, en el 11 casi, perdón, me estaba equivocando con el 2A número 10 con Martos, por la banda derecha está atacando Corpas en el interior derecho, y está quedando como hombre más adelantado Víctor Curto. Efectivamente, se ha metido Mario Martos en la zona de enganche, y ha desplazado casi a la izquierda, viene Gonzalo, futbolista natural de Zafra, quiere cambiar el juego para el Linares, el balón para Casi, tocó de cabeza, le había ganado la partida a Manu Martínez, pero era muy difícil mantener la pelota en su posesión, así que vuelve el balón para la Extremadura, alcanzamos el 4 de la primera parte, Extremadura 0, Linares 0, jornada quinta al Mendralejo, viene el cuero ahora para Javi Pérez, controla Javi Pérez, se va a la vuelta, puede jugar ahora para Willy, Willy, el balón atrás para Javi Pérez, cuidado ahora, pedido ahí, cuidado Javi Pérez, que se puede enredar Javi Pérez, vamos a ver, tiene que retrasar Willy, y el balón de Sergio Rodríguez, la mete directa arriba, a la posición de Agudo, Gudo Bonpierre, viene Pérez a enganchar, vamos a ver qué hace Pérez, ahí se durmió Pérez, aunque el cuero va a quedar para la Extremadura, es Javi Pérez, pelota de nuevo para Pérez, cuidado que le atosiga ahora al Linares, viene bien a la presión en Linares. Sí, está replegando muy bien Rodríguez, además date cuenta ahora mismo a la pelota, como iban 5 jugadores del Linares dispuestos a recuperar el balón, el buen movimiento de Pérez ha impedido que se hagan cargo de la pelota, porque la verdad que ellos están adelantándose muy bien al balón, al corte, y como hemos visto ahora, pues con un amplio número de futbolistas buscando la pelota, la recuperación, hasta un total de 5 que hemos contado en la jugada, el Extremadura de momento capea bien el temporal, aunque el dominio de la pelota sigue siendo del Linares. Ahora la pelota para el Linares, de nuevo Iginio la mete arriba, la posición de Marto, Marto que quiere jugar con Casi, ha llegado muy bien el Bulldog Pérez para rebañar la pelota, Ojo con el balón de Pérez para Agudo, se quiere marchar Agudo en velocidad, es muy rápido también Rosales, le tapa bien Rosales, que cede el saque de banda, sacará la Extremadura que al menos ha ganado esos metritos, para salir de la cueva, y ahora además tiene una de las jugadas fetiches, que es el saque de Pérez. Sí, como sería en un fútbol salón doble penalti, una jugada franca para la Extremadura, porque con la potencia en los brazos de Pérez va a poner el balón, prácticamente a la altura del punto de penalti, donde ya vemos una gran aglomeración de futbolistas. Viene Pérez al golpeo, la va a poner con sus brazos, la pone arriba el primer palo, vamos a ver, la toca Sergio, el balón va al segundo palo, viene Willy, la pelota para Willy, la pone arriba, mal, qué pena, porque se consiguió lo más difícil que es, peinar la primera pelota, y ahí, en cuanto peina, ya la segunda jugada está descolocada, ya puede caer el balón a cualquiera, pero lástima que no ha caído en un jugador de la Extremadura. Claro, llegaron a la Limón Diego y Willy, intentando de hacer el golpeo, ninguno de los se veían, porque estaban de espalda el uno al otro, tenían como referencia el esférico, fueron a buscarlo al mismo compás, pero se encontraron los dos con el aire, porque ninguno intentó contactar con la pelota, tan solo Willy, una vez que ya el balón bota sobre el cerpe, intentó meter de nuevo el esférico, en zona de peligro, pero ya lo ha hecho tan desviado, que el balón ha seguido por fuera de la portería de Lupito. Ojo ahora al Linares que está presionando, viene Manu Martínez, se quita la pelota de encima con un pelotazo, salta agudo, bien toca agudo de cabeza, pero el cuero queda para Rodri del Linares, retrasa la posición del central derecho Rosales, este juega con Gonzalo, viene a sacar Gonzalo la pelota, la pone atrás a su portero Lupito, 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 la va a poner con la derecha Lupito, directamente a banda, no sale ese balón, ojo Linares que quiere jugar, viene Sergio, ahí fuera de juego de agudo, ahí fuera de juego clarísimo de agudo, por cierto, sigue abierto el plazo de preinscripciones para ser entrenador, en el centro de formación deportiva Pepetero, tenemos por aquí las sedes de Pepetero, que son Alonso 9. Pues nada más y nada menos que 9, Rodrigo, se lo recuerdo a toda la audiencia por si están interesados, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Villafranca de los Barros, Llerena, Ferenal de la Sierra, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Monesterio, como toda Extremadura, prácticamente de norte a sur y de esta oeste, Pepetero, ahí está el centro de formación líder para formar entrenadores, Pepetero abierto para inscripciones, 7 minutos Francisco de la Era, viene Linares, banda derecha, la posición es de José Lu, se hizo un lío José Lu, tanto lío que acabó perdiendo el mismo, solo la pelota y la posición del cuero para la banda de la Extremadura, viene a sacar Sergi, Sergi combina con Willy, Willy con agudo, agudo para Diego, es buena, viene al corte Rosales, se marchó, lástima, porque había ahora de descongestionado bien el juego por banda izquierda de la Extremadura, pero se marchó ese cuero a la carrera de Diego por línea de banda, vuelve a sacar el Linares, todo esto es la banda del Sol, por cierto ha marcado el Villanovense, Villanovense 1 recreativo, devuelve a 0, gana el equipo Serón, ha empezado con un tiro la temporada, viene Javi Pérez, el balón para Barragán, Barragán con Javi Pérez, este no con Barragán, está entrando solo Manu Martínez, es bueno, viene Manu, la puede poner, que bueno el centro de Manu, el despeje de Rosales, pues era muy bueno el centro de Manu, era muy bueno por delante de la defensa, estaba muy bien visto ese centro, lástima que llegaban tarde Agudo y Willy, quizás lo que se les pide es eso, que estén en ese momento ahí. Sí, que estén más próximos a la jugada, pero la verdad que como el extremador está replegando también las ayudas defensivas, Rodrigo, sabemos que a veces cuando se tiene la pelota en franquicia, como ahora cuesta trabajo, de que hombres como Agudo y Willy puedan llegar con suficiente antelación y ventaja, para aprovechar un centro como el que Manu acaba de poner muy bien desde la banda derecha, se va a sacar el córner. Viene Javi Pérez a sacar el córner, con esa zurda mágica, la pone Javi Pérez, el balón va por fuera, segundo palo, no llega nadie, si va a alcanzar Dieguito la bola, puede centrar Dieguito, la pone Dieguito, el balón pasado, segundo palo, atrapa Lopito para Linares, atrapó seguro el cancerbero andaluz, que ahora duda en si lanzar el largo directamente, bueno, y pone un balón a la banda derecha, bien medido para que la baje, José Lu, y la juegue Linares, recuerden, pierde el Mérida en San Fernando, 1-0, gana el Villanovense, 1-0 al Recre, de momento empatan a cero, Extremadura, y Linares al 9 de la primera parte, que bien Barragán orientando el control con el cuerpo, ahora se adelantó Gonzalo sobre Willy, perfecto, apagando el fuego Barragán para robar de nuevo, viene Pierre, tiene campo, tiene que jugar Pierre, lo hace bien con Sergi, está solo también Diego, dobla Sergi a Diego, el balón es para Liguito, Liguito que quiere arrancar, el cuero para Sergi, Sergi para Diego, ahora frena la jugada de la estrenadura, y decide empezar desde atrás, a la posición de José Rodríguez, cuidado José Rodríguez, pelota para Diego, cuidado el balón ahí, estaba arriesgando la estrenadura, ojo el balón es largo, puede llegar Gonzalo, la cobertura llega bien, va a quedar el cuero para Diego, lo pincha bien, se quiere marchar en velocidad, se marcha Diego, dobla Sergi, se quiere marchar Diego, lo va a intentar Diego, puede centrar, vamos a ver, está pidiendo a Sergi, claro, la pelota era para David, agudo agudo para Diego, qué pena, no enganchó el cuero para Pierre, y falta sobre Diego, no, falta de Diego. Falta Diego sobre el jugador, va a ser el número 7, sobre Corpas concretamente, es una pena, porque la verdad es que el estrenadura ha dispuesto de una buena ocasión para acercarse a la portería de Lopito, ha tocado muy bien, ha triangulado muy bien en esa banda izquierda en el ataque del cuadro azulgrana, pero la pena ha sido ese enganche de Diego a última hora cuando el balón ya se le escapaba, convirtiendo en falta esa acción que podía haber dado pues con una nueva ocasión por parte del estrenadura. Recuerdan que te estamos contando el partido con distribuciones, higienes de Extremadura, 10, Carlitos Andújar, es el que ha marcado el gol del villanovense, que ha llevado a esta temporada Andújar, con 10, que premiaremos al jugador del mes más limpio del Extremadura, después de la semana que viene. Ojo Linares, ojo Linares, no es fuera de juego, Víctor Curto, ojo Víctor Curto, que bien, que bueno el corte de José Rodríguez, cuidado Linares que llega con peligro, se la quita Sergi de encima y a correr, viene a correr ahora de la estrenadura, viene Willy, Willy con Gonzalo, el patadón de Gonzalo seguro, cuidado el bote, la va a controlar Sergi, vuelve a quitársela de encima y no puede correr Willy porque está fuera de juego, se equivoca Rosales porque no controla, el cuero va a quedar para Rodri, del Linares, cuidado ahora la presión que bien se ha ido Rodri, ojo Linares que abre hueco bien el José Rodríguez y quiere estar expeditiva la zaga, si hay que estar muy atentos y es un partido en el que va a primar mucho el anteponerse, llegar con, anticiparse al rival, avisábamos en la previa de lo que nuestro misterio venía diciendo durante toda la semana, la rapidez que ellos tienen en los movimientos de ataque, sobre todo con dos bandas rapidísimas, pero es que estamos viendo que están llegando con muchos jugadores a la línea de arriba y ahí la defensa, aparte de estar adelantada, tiene que estar hoy muy 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 pendiente para anticiparse al corte a cualquier jugada de peligro, Rodri. Viene la Extremadura a correr de nuevo, ojo, ojo Gonzalo con David Agudo, falta y tarjeta, falta y tarjeta amarilla, primera del partido para Gonzalo, primera para un jugador del Linares, que bien se marchaba David Agudo en velocidad, Gonzalo tuvo que sacar el brazo, la amarilla es clara y la jugada va a ser peligrosa a favor de la Extremadura porque va a ser una falta todavía lejana sobre el área de Lopito, del Linares, pero puede venir muy bien para templar el balón, un hombre como Javi Pérez que tiene una zurda prodigiosa y que puede meterla directamente al corazón del área, ha marcado el Villanovense el segundo, Villanovense 2, recreativo devuelve a cero, ya lo anunciamos que el Villanovense puede ser el tapado de esta liga sin duda, va a sacar Javi Pérez la falta, vamos a ver cómo defiende el Linares, adelanta posición sus jugadores hasta más allá de la semicircunferencia del área, el Extremadura se queda algo enganchado, vamos a ver si rompe alguien, viene Javi Pérez, el auxiliar va a jugar también su partido aquí, vamos a ver el centro de Javi Pérez barrera de uno, hay hasta 5 rematadores posibles del Extremadura, a Lopito que le molesta el sol, guante arriba, viene Javi Pérez, la pone al corazón del área, ha tocado a la corta, el capitán del Linares que sacaba la pelota de ahí, el cuero se va a marchar por línea de banda, no, pues no, sí, se la va a quedar el Linares, Alonso. Sí, una jugada de rebote, todos pensamos que el balón iba a botar fuera de la línea y para sorpresa de todos, el balón ha quedado dentro del campo, ha despejado el jugador del Linares que ante la oposición de Javi Pérez le ha dado la pelota en la espinilla derecha del jugador Coroés de la Extremadura y ha mandado al esférico a saque de banda cuando todos pensamos que el saque iba a ser a favor de la Extremadura, se ha convertido claramente en un saque a favor del Linares. Viene Willy, peinaba Willy para David Agudo, era muy difícil pinchar esa pelota, cuidado al Linares que quiere salir rápido, corta, perfecto, mano en la cobertura nuestro despacho de abogados, dos despachos de abogados porque tenemos uno en Almendralejo y el otro en Fuente del Maestre con nuestros amigos Luis Miguel Gil y Lola Vecina. Que por cierto han terminado las fiestas al Santísimo Cristo de la Misericordia, mandar un saludo a todos nuestros amigos fontaneses, son muchos los que nos escuchan desde Fuente del Maestre hoy especialmente a nuestro amigo Curro Londra que vuelve a perderse un partido de su Extremadura, Curro un abrazo y sé que estás pegado a la sintonía de Radio Gólez. Perfecto, un abrazo para el amigo Curro y para, ya sabes, cualquier problema que tengas tu abogado se llama Gil Vecina de Abogados con despachos en Almendralejo y en Fuente del Maestre. 14 minutos Francisco de la Era juega la Extremadura desde atrás es Sergio, Sergio que la pone directamente arriba ahí está Seguro Gonzalo de cabeza quiere saltar Javi Pérez que bien Javi Pérez el salto es bueno no sale lástima la quiso enganchar David Agudo partido en la segunda parte de tercera ha arrancado la jornada en tercera de Espertina Jerez cero Badajoz cero Moralo cero Coria cero esto ya es la primera parte y Dieter cero Amanecer cero esta mañana la Extremadura B perdía 1-2 en casa en el polideportivo ante el Montijo no ha ganado todavía el equipo de Luis Mipatiño solo un punto de 12 hay falta cuidado falta sobre Víctor Curto a favor del Linares pegadita a la cala izquierda según ataca el Linares se queja ahora David Agudo que tiene algo más que conversación con el colegiado de la contienda repito el castellano manchego Collado López le advierte le llama al orden pero bueno al final no queda no queda en nada esa jugada lo que sí va a quedar es una falta a favor del Linares una falta que va a poner en juego de un momento a otro Mario Martos con la derecha se apelotona ahora el colectivo de futbolistas en la semicircunferencia del área del Extremadura buscando el centro Linares para defender el Extremadura todo el Extremadura uno en barrera y diez en su área nueve y el portero vamos a ver el centro de Martos la va a poner con pierna derecha el balón a la primera tocado Willy también Sergio es Manu el que saca la pelota el balón que llega directamente para Martos está presionando la salida Javi el balón arriba va a ser fácil para Carlos Saavedra 16 de la primera parte Alonso Manillas me da la sensación de que el extremadura no termina de estar cómodo en el terreno del juego no porque no lo deja el Linares le iba a decir ahora mismo entrar para hacerle el comentario de que Linares está tocando mucho está teniendo cierto criterio a la hora de llevar la pelota en conducción para buscar el ataque pero luego de tres cuartos hacia adelante le falta le falta estar acertado de cara a la oportunidad de Carlos Saavedra que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de peligro entre otras cosas porque también su defensa el día de hoy está muy pendiente lo veníamos comentando la concentración máxima en la saga del extremadura está impidiendo que el Linares esté creando ocasiones de cierto peligro aunque sí es verdad que está siendo el claro dominador del esferio está sometiendo a la extremadura llevando al juego que quiere en estos 16 minutos que ya hemos disputado la primera parte ahí quiere bajar el cuero de la extremadura lo quiere hacer por medio de Willy lo hace bien para Pierre Pierre que pierde el centro del campo cuidado que bien recupera Pierre con fuerza muy bien Pierre en la reacción ojo ahora el balón para Gudo corre Willy Willy tiene espacio también sube Pierre ojo el balón para Pierre que pere no era fuera de juego no era fuera de juego no se entendieron Pierre el balón para Javi Pérez la puede colgar Javi Pérez ahora se le escapa al centro hay que salirse la quiere meter el balón va templado Jodiego fuera que pena que bonita la jugada de la extremadura la colgó con sutileza Javi Pérez por encima de la zaga y Diego solito no pudo rematar a portería se le marchó el balón por encima del larguero ha tenido como dos oportunidades metidas en una de la extremadura porque la primera era la de Pierre que venía en carrera se estorbó con Agudo y le impidió que se plantara solo ante Lopito primera de la extremadura Alonso hacía falta cuidado Linares hay falta de José Rodríguez por juego peligroso si por juego peligroso quizás haya levantado la pierna derecha en exceso utilizando la planta del pie en presencia del oponente de Linares en este caso de Mario Martos y el árbitro ha pitado la falta en una zona peligrosísima para los intereses de la extremadura y que pena Rodri lamentarnos de la ocasión fallada por Diego en esa doble ocasión como acabas de narrar en la misma jugada en la que al final Javi Pérez ha tenido que reconducir la pelota en una jugada de ataque conducida por Pierre que dio con el jugador Camerones de la extremadura buscando la línea de fondo y como decimos ese balón que Javi Pérez vuelve a poner en disposición de juego y el buen remate de Diego que a punto ha estado de poner en serios peligros a Copito el balón al final se ha marchado un poquito elevado por encima del larguero de la portería por cierto descansos en los otros equipos extremeños pierde el Mérida en San Fernando 1-2 perdón 1-0 y gana el Villanovense 2-0 al recreativo de Huelva falta a favor del Linares peligrosa ojo peligrosa la falta a favor del Linares la va a poner me parece que Martos no va a ser Rodri la va a poner arriba porque tiene que tocarla ojo que el balón va adentro no defendía nadie por la zona central aunque al final tampoco atacaba nadie ha sido el balón que ha quedado en tierra de nadie la verdad que ha llegado Garra Saberes sin ningún problema porque nadie defendía pero tampoco nadie atacaba lo raro es que a ese balón que ha ido muy bien puesto no hubieran entrado los tres jugadores del Linares que estaban pendientes del remate sorprendente pero cierto ahora pedía mano jugador del Extremadura llegamos al minuto 20 de la primera parte un pequeño alto en el camino con la masía de la silera sabor sabor Extremadura 0 Linares 0 disfruta en la masía de la silera del mejor servicio la calidad de nuestros productos y un trato único situados en la antigua carretera de Sevilla gozamos de un espectacular jardín y unos reservados exclusivos para compartir con la mejor compañía además somos líderes en Almendralejo y Comarca en la organización de bodas banquetes cenas de empresa y cualquier celebración la masía de la silera crecemos contigo escuchas Radio Bolex está ligeramente mejor el Extremadura que hace unos minutitos pero todavía le falta huracanizarse un poquito más para llegar un poquito más a la portería del Linares ahora no combina bien Inginio el capitán del equipo azulino hoy de rojo o de ese color entre el rojo y el morado ese color pimentón pimentón de la vera hay que hacer patria con los productos de la tierra extremeña ha sacado ahora ya la Extremadura la pelota ahora Gonzalo se la quita de encima Gonzalo el patrón va arriba la va a tocar un jugador de Linares controla bien José Rodríguez perfecto hay que abrir rápido para Sergi la pelota de Sergi la puede meter arriba la mete para Diego Diego se quiere dar la vuelta le ataca bajo selu el balón no sale ahora sí ahora va a ser Diego el que saque para quién para David Agudo que buena la pelota para Agudo se frena al cuero el balón de Agudo quiere darse la vuelta se da la vuelta Agudo tiene espacio para centrar el balón de Agudo para Javi Pérez que bien ojo el balón va a quedar para Javi Pérez apertura en banda derecha para Willy viene Manu viene Manu viene Willy 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 golpea tardó mucho Willy tardó mucho finalmente golpeo lo tapó un jugador de Linares y habrá banda sacará la Extremadura lo va a hacer pierre en largo la banda bueno pues la hacen corto pelota para Javi Pérez Javi Pérez para Pierre puede centrar Pierre el centro muy tímido ojo Lopito de puño saca el balón para Barragán la puede empalar la pala Barragán en dos tiempos Lopito arranca el aplauso es el Francisco de la Hela el 21 de la primera parte el lanzamiento de Ismael Barragán la empaló de volea le cayó llovida del cielo y en dos tiempos el balón vino llorando a la cepa del palo pero bien situado Lopito para atrapar la va a poner con su zurda el guarda meta del Linares arriba a la cabeza de casi la encuentra también la quiere tocar Curto pedía faltas Curto no se la concede el colegiado el cuero va a llegar directamente a David Cuerva que retrasa para Gonzalo viene el dorsal 5 del Linares central izquierdo la pone directamente a la espalda de Manu Manu está atento para tocarla quiere Javi Pérez que no se marche pero no lo consigue así que sacará de nuevo el Linares de banda izquierda va a ser Iginio en el carril del 3 pero ya en territorio el que ponga la pelota en juego de un momento a otro desde la banda está apoyándole a la corta bueno que ha hecho David Agudo le ha dejado ahí a la corta a jugador del Linares cuidado cuidado porque ahora asoma directamente José Lu la pega José Lu que para donde sabe Dracorne bueno error de David Agudo a mi me parece un error tonto de David Agudo que pierde la marca de David Cuerva y ahí se desencadena todo para que el balón le llegue libre de marca José Lu que se ha sacado un chupinazo desde la parte derecha muy bueno y ojo al paradón de Saavedra a mano pegadito al travesaño porque yo no sé si el cuero iba al palo o se colaba directamente dentro ha sido una muy buena mano córner para el Linares 23 de juego primera parte viene al córner David Cuerva la pone al primer palo ha tocado Sergi el cuero sigue en peligro para el Linares viene Martos Martos retrasa ahora para su compañero que bien en la presión ahora Dieguito muy atento la Extremadura en esas jugadas cuando toca defender y bueno hablar de la ocasión de José Lu la parada de Carlos Saavedra ha sido un disparo tremendo del lateral derecho del Linares que se ha visto con fuerza ganando la frontal del área grande no se lo ha pensado ha sacado un chup fuertísimo y bien colocado con pierna derecha que ha obligado ojo el balón arriba viene casi se escapa la pelota casi ahora se acerca la línea lateral ataca el Linares por banda izquierda la pelota para Eginio se va a preparar el cuero para el centro se quiere meter Eginio en línea de fondo ojo Eginio que bueno el recorte puede centrar con derecha centra Eginio llega Pierre en la cobertura para despejar ojo Barragán se la quita de encima Barragán el peligro sigue a favor del Linares aunque ahora retrasa Eginio directamente a la posición de centrales juega Gonzalo para Rosales Rosales que engancha la media punta para Martos Mario Martos en banda derecha a la posición de Corpas Corpas con Martos combinan ahora los hombres de calidad del Linares pelota para Rodri se duerme Rodri pero tiene tiempo para enviar con cuerda cuerda con el central izquierdo Gonzalo y este para Eginio empieza de nuevo Linares ahora tiene que presionar en estrenadura está tocando bien manosea bien la pelota Linares y juega con criterio si la verdad es que lo están haciendo muy bien el juego que intentan realizar para llevar la pelota con precisión y con toque aunque hay algunos desajustes algunas veces en la entrega de la pelota por parte de jugadores del Linares cuando tiene la posesión de la pelota algunos desajustes que no están sabiendo corregir pero la verdad es que ahora en este caso hemos visto una jugada bien conducida con criterio en el toque y llevando el balón lo más arriba posible ahora la presión alta de la estrenadura que obliga Linares a retrasar a su portero Lopito la va a poner con izquierda Lopito la pone arriba directamente al campo contrario salta bien Sergio Rodríguez que gana la bola también se la quiso llevar Pierre el que se la va a llevar finalmente es Mario Martos juega con Corpas le dobla a José Lu aparece José Lu por el carril derecho José Lu retrasa de nuevo para Mario Martos que se mueve por toda la zona de tres cuartos de campo el balón para Corpas no es fuera de juego viene Corpas puede centrar el centro de Corpas el segundo palo está para el remate casi la deja pasar casi está dentro del área casi le defiende Manu Martínez el balón es para Eginio puede llegar al centro de Eginio ha tocado uy 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 ha tocado en el pecho de Barragán estaba muy cerca el árbitro el balón para Eginio puede centrar de nuevo ahí viene Eginio le defiende bien Javi Pérez ahí tiene que aguantarle Javi Pérez en la posición se va Eginio hay que estar fuerte ahí el balón ahora ha pasado viene Pierre sale el extremo de la contra bien agudo recorta bien agudo se quiere marchar agudo está solo Willy tiene que enviar a Willy dáselo agudo dáselo agudo era muy fácil eso era lo que estaba esperando el Linares y ahí Willy quiso o tuvo que ser más original ¿no? si le ha telegraciado la jugada al defensor del Linares se la ha puesto muy fácil porque con el movimiento colocando la cadera para hacer el golpeo a David Agudo le ha telegraciado como digo el pase y le ha cortado muy bien el jugador del Linares pero buen movimiento el extremo de la hora en ataque vuelve a jugar el extremadura retrasa pie puede perder Manu intenta no perderla evita que salga por el lateral derecho y eso sirve para que el extremadura conserva conserve la pelota por medio de su central José Rodríguez que juega con Sergio Sergio que va a enviar directamente arriba se mueve arriba el extremadura ahí el balón va a llegar para Agudo que bueno el control de pecho quiere apurar Agudo puede centrar Agudo vamos a ver Agudo el centro de Agudo el segundo palo puede ser bueno era buena la pelota y ha forzado el córner Agudo muy buena muy buena la jugada de David Agudo y que buen centro ha sacado con pierna derecha aquí ya ha pegado prácticamente al córner del fondo fondo sur pegado con tribuna que buen desplazamiento Diego no ha podido llegar al remate porque se ha adelantado un jugador visitante para mandar la pelota a córner la verdad que un balón que lleva muchísimo peligro y de haber llegado a las botas del jugador de Sonora de los Barros no dudamos Rodrigo que hubiera habido ocasión de peligro en la portería del Linares viene al córner Javi Pérez vamos a ver si el extremadura puede sacar petróleo balón parado Javi Pérez la pone por dentro el remate bueno ha podido tocar Gonzalo cuidado porque se han hecho daño ahí se han hecho daño ahí jugadores del extremadura cuidado bueno casi que no no tira la pelota tiene que venir pie y yo creo que falta sobre pie pero claro ha picado la falta pero bueno el gesto del Linares es muy feo el gesto del Linares es muy feo dice que casi que no se ha enterado claro no se ha enterado o no se ha querido enterar que es más sencillo que no enterarse dice que no se ha enterado casi pero bueno ahí el Linares iba con posible superioridad y bueno aquí el fútbol es de pícaro Alonso el fútbol es de pícaro evidentemente y él ha seguido la jugada haciéndose el sordo y yo creo que el extremadura lo hubiera hecho exactamente igual de haber jugado el partido fuera de casa lo hubiera hecho exactamente igual esto también forma parte del fútbol la picaresca lo hemos dicho en muchas ocasiones el pasado domingo lo sufrimos en Huelva después del 2-1 del extremadura con el gol de penalti materializado por Curro los jugadores del recreativo se dedicaron a contemporizar el partido a parar el jugador del extremadura precisamente fingiendo aquellos desgarros musculares y aquellas faltas simuladas o mal interpretadas viene Manu Martínez la pelota para Javi Pérez puede centrar Javi Pérez está buscando a quien pues a jugar con José Rodríguez lo hace bien el extremadura el balón para Sergi Sergi que juega con Diego Diego quiere marcharse en velocidad vamos a ver si lo consigue el balón muy largo pedía falta a Diego no se la decreta al colegiado y vamos a ver si el extremadura presiona en esa zona del campo para neutralizar la salida del balón del Linares va a ser el dorsal 2 José Lu el que ponga la pelota desde su banda desde su lateral encuentra Mario Martos la pone para Rosales que se la quita de encima gana Sergio de cabeza pero el centro del campo se lo queda en Linares muy bien me está gustando Rodríguez en el centro del campo que tiene mucho temple para tener el balón en los pies yo creo que eso es innato en lo Rodrigo ¿no? dígamelo usted puede ser puede ser aunque yo me quede en el camino en ese caso bueno pero tú te defiendes bien con micro en mano porque el balón fue lo tuyo aunque tienes una una zurda que cualquiera la querría para disputar en segunda vez eso es verdad eso es verdad mejores que muchas que vemos por ahí cuidado ahora porque no hay falta sí 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 hay falta hay mano que va a decretar en este caso Corpas la mano de Corpas y el balón va a ser para para la Extremadura bueno aprovechamos para contarte que con viajes Paco Villena hay varios viajes para lo hemos dicho en el puente de diciembre del 3 al 8 de diciembre que puede ser a Roma a Bruselas a Berlín a la Isla de Madeira a Gran Canaria a Londres pero es que para el puente del 1 de noviembre para visitar ciudades de España puedes ir a Salamanca a Córdoba a Granada o a Madrid con Paco Villena tienes una noche la noche del puente pero hoteles por estoy hablándome por 35 euros un hotelazo de 4 estrellas como que el que no viaja Rodríguez la verdad que el que no viaja porque no quiere la atención que juega de peligro Javi Pérez levanta Javi Pérez el balón va a quedar dentro fuera fuera de juego jugada invalidada fuera de juego de David Agudo el Extremadura que ha tenido otro acercamiento peligroso Alonso otro acercamiento peligroso que en este caso la jugada está invalidada previamente al remate no se habían dado cuenta los jugadores del equipo local ya el liniere de la banda de tribuna tenía el banderín levantado indicándole al árbitro principal la anulación de la jugada con lo cual no tenía efecto ese lanzamiento de Diego que se había ido desviado al poste derecho de la portería de Copito de Copito no de Lopito de Lopito la que llamamos de Diego de los porteros linares pobre Lopito que no tiene culpa de nada sino que somos nosotros los cafres que a veces pues decimos mal su nombre hay pequeña celta con la estación de servicio Antunes un pequeño alto media hora primera parte con Antunes la energía de Extremadura Extremadura cero linares cero estación de servicio Antunes la gasolinera de la Extremadura Unión Deportiva donde todos los abonados tienen descuento presentando su carnet disponemos de lavadero número uno en el sector con agua osmotizada y programa integrado de limpia llantas y limpia mosquitos puedes lavar tu coche gratis con nuestras tarjetas de lavado pruébalo y repetirás estación de servicio Antunes estamos en el polígono industrial la gasolinera con más experiencia de Almendralejo escuchas Radio Golex volvemos a la sintonía de Radio Golex ahí fuera de juego de David Agudo está adelantando bien está tirando bien la línea la defensa de Linares para que David Agudo y Willy caigan en repetidas ocasiones en posiciones antirreglamentarias fuera de su banquillo Miguel Rivera técnico de Linares y fuera de su banquillo el fisioterapeuta de la Extremadura que hace las veces el entrenador Héctor Lissero no sabemos dónde está viendo Diego Merino el partido está en una de las cabinas del estadio ahí no, no, está allí está allí en una de las cabinas del estadio del Francisco de la Era viendo el partido y bueno sufriendo supongo que como como cualquier aficionado de la Extremadura digo sufriendo el hecho de todos los partidos de segunda vez que hay que sufrir para ganarlo para intentar ganarlo habría que preguntarle a donde sufre más si en el banquillo o arriba fuera de su posición natural eso sería interesante tener esa respuesta por parte del míster local yo creo que fuera porque dentro al final está como más cerca del terreno de juego puedes ayudar y corregir aquí sin embargo está en una posición privilegiada por observar los movimientos de sus hombres sobre el terreno de juego y sacar conclusiones de cara a la segunda parte en el descanso pero la verdad que se estarán mordiendo las uñas como ya lo hizo el pasado domingo en Huelva en la cabina al lado nuestra viene Willy la pelota de Willy para Diego quiere fijarle la marca a José Lu vamos a ver el uno por uno de Diego puede centrar Diego el centro puede ser bueno a la corta venía Gonzalo de cabeza ahora Barragán que no puede hacer un buen despeje toca agudo el balón puede llegar para Willy ojo Willy que se cuela por el medio ojo Willy hay que pegarle Willy hay que pegarle ojo penalti uy yo creo que ha sido penalti eh yo creo que ha sido penalti sobre David Agudo le venía arrastrando al jugador Collado López que se ha desentendido y yo creo que ha sido penalti a favor de la Extremadura para mí bueno estamos hablando siempre a bote pronto pero me extraña mucho que David Agudo en una posición tan clara se deje caer eh en una posición donde tiene un remate claro Willy ha rebañado la pelota yo creo que Willy tenía que haber tirado yo creo que Willy tenía que haber tirado porque tiene descolocada la defensa del portero pero bueno no es la mala opción de ponerla agudo y yo creo que agudo y ahora claro pita la falta sobre Víctor Curto que es peligroso a favor de Linares y se accede la grada si la grada se accede porque yo creo que ha visto con evidencia esa jugada en la que Gonzalo ha podido derribar a a a David Agudo que prácticamente iba en franquicia para hacer el disparo yo opino también igual que tú Rodrigo que veía tan claro que iba a ser Willy el encargado de realizar el disparo a portería en una posición en la que él tica además a pierna derecha su pierna favorita tiene un buen desplazamiento de balón un desplazamiento muy muy bueno para haber colocado la pelota fuera del alcance de la portería de Lopito pero mira intentó darse a su compañero que viene a hacer punto de penalti y se ha visto arrastrado por Gonzalo llevándolo al suelo la grada ha reclamado penalti y así no lo ha visto ni el colegiado ni el asistente los cuales estaban muy bien posicionados para haber decretado penalti o en este caso tal como han hecho no considerar esa jugada como peligrosa pues cuidado ahora Alonso porque la jugada es favorable al Linares es una falta lateral cerquita del área que defiende Saavedra del área que defiende la Extremadura y defiende todo la Extremadura dos en barrera y ocho hombres más el portero en línea defensiva en la marca y en la libranza y vamos a ver porque puede ser jugada ensayada jugada perfecta del Linares balón por encima de la defensa del Extremadura llega un hombre en el segundo palo la pone para que Gonzalo remache y marque el primero del Linares marca el equipo azulino hoy de Pimentón marca el equipo quien se marca Linares 36 de la primera parte Extremadura 0 Linares 1 marcó un extremeño Gonzalo este gol está patrocinado por Electro Cash el pequeño en precios bueno pues marca Gonzalo marca Linares llevaba dormido el Linares un tiempo llevaba más despierto la Extremadura pero bueno me ha parecido una jugada ensayada espectacular que le ha salido pues a las mil maravillas al equipo de Miguel Rivera la pizarra ha funcionado muy bien Rodrigo la prueba de ella de ello ha estado sobre el terreno de juego lo que acabamos de ver ahora mismo ese movimiento muy bien llevado por parte de los jugadores del Linares que han entendido perfectamente esa jugada de pizarra de estrategia un balón puesto al corazón del área donde había un jugador que se ha encargado de mandar la pelota al segundo palo donde prácticamente sin composición el lateral derecho se encargaba de ponerla para que Gonzalo uno de los centrales rematara en el segundo palo cuando ya Carlos Saavedra no tenía nada que hacer para atajar la pelota muy buen movimiento en este caso el lanzamiento de falta del Linares que saca provecho a una acción a balón parado y como bien comentabas hace un momento que peligrosa era esa falta y prueba de ello el resultado que se da en el marcador minuto 36-01 bueno yo creo que el resultado más justo es el empate pero bueno el Linares ha sacado un gol de una jugada muy trabajada una jugada magnífica me ha parecido un golazo por la idea y por la ejecución del gol una falta que le ha salido perfecta al Linares baja Willy la bola ahora es importante que la Extremadura no caiga en la precipitación queda mucho partido para intentar empatar el encuentro luego ya veremos si se puede ganar o no pero queda mucho partido y lo que no tiene que pensar la Estradura es marcar el segundo antes que el primero evidentemente que no entren en estado de ansiedad que sepan mantener la calma como hasta ahora lo están haciendo seguir haciendo el partido con el mismo planteamiento que hasta ahora sí es cierto que ahora hay que arriesgar un poco más porque son el equipo visitante quien se adelanta en el marcador y hay que igualar la contienda quizás haya que arriesgar un poco más haya que dejar algo de espacio y de hueco que hay que ver si ellos saben aprovecharlo no es cierto que ahora la Estradura como digo tiene que poner un poco más de carne en el asador pero sobre todo manteniendo la calma la cautela y no cayendo en la ansiedad de como bien dices querer marcar el segundo sin pasar por el primero va a sacar Manu el balón para el Linares centro del campo va a enganchar Mario Martos pelota para Corpas bueno el toque de Corpas ahora el Linares en el centro del campo la Estradura algo más alocado en la presión va a intentar taponar Eugenio está presionando la Estradura el balón va a largo a la posición de Rosales controla Rosales se trae Linares sale Estradura prácticamente a su área ahí viene la Estradura presionando alto pelota para Lopito se la quita de encima Lopito el cuero va a llegar para quién para Sergio la toca Sergio está fuera de juego Willy no puede pelearla ahora sí la toca Eugenio se la quita de encima Eugenio el balón va arriba se retan Sergio y Víctor ojo a la segunda jugada que es para Linares la pelota para Martos Martos con Víctor Curto peligro, peligro viene Víctor Curto el balón para Corpas viene Sergi muy bien Sergi yo creo yo creo que esos tarjetas yo creo que esos tarjetas yo creo que esos tarjetas de José Lu un agarrón un agarrón yo creo que si se si se frena Sergi tras el agarrón le decretan tarjeta pero bueno hubiera sido pero se ha visto la verdad con la pelota ganada con la carrera ya iniciada y en un sprint muy importante que había cogido Sergi lateral izquierdo de la Extremadura cuando se ha visto de nuevo arrebatado por el la pelota para Willy se quedó sin fuerza Willy sin equilibrio se la quita de encima Higinio el balón llega para Pierre Pierre que controla se da la vuelta le encima directamente David Cuerva el cuero va a llegar de nuevo para Pierre a Pierre le enciman inmediatamente en cuanto coge la pelota lo tienen muy estudiado a la Extremadura le enciman rápido a Pierre no quieren que que Pierre piense con el con el balón en los pies la pelota para Manu Martínez rebasa línea divisoria viene Manu para Barragán y ahora la Extremadura que está un poquito en estado de shock quiero ver un poco más en juego Ismael Barragán que lo llevo viendo en estos 40 minutos de primera parte poco menos que deambulando por el campo ha tenido un par de jugadas en las que ha tenido que cortar la pelota además con el acierto y criterio que le caracteriza pero es cierto que hoy lo veo un poco un poco perdido en esa zona medular del campo donde él está acostumbrado a jugar como pivote defensivo la participación de Ismael Barragán es importantísima para este equipo y sobre todo para que en el centro del campo pierden ayuda y pueda ser jugador de creación que en Extremadura necesita en el 8 azulgrana y que Ismael Barragán sea ese jugador de destrucción de aguantar y precisamente hacerse cargo de esos segundos balones que dan muchas veces opción a la segunda jugada del equipo visitante viene Willy viene Willy ojo al cambio de juego de Willy que es bueno para Javi Pérez Javi Pérez ahora que se entretiene puede jugar con Manu viene Manu se quiere meter Manu por dentro Manu que recorta puede jugar con Javi Pérez se va Javi Pérez bien yo creo que falta sobre Javi Pérez no lo indica el colegiado se sigue marchando Javi Pérez tiene que jugar ya con alguien viene Javi Pérez conserva la pelota en su poder bueno qué error ahora qué error de Javi Pérez cuidado cuidado ahora cuidado que sale Marto si viene Manu Martínez es que yo creo que la Extremadura tiene que empezar a definir más tiene que empezar a definir más porque se se duerme con el balón en los pies la pelota ahora para Manu Martínez otra vez el cuero para Javi Pérez el balón para Manu Martínez pierde la pelota impreciso la Extremadura cuidado Linares que quiere salir a la contra quiere aprovecharse del estado algo precipitado ahora del conjunto azulurana la pelota para José Lu está ganando línea de fondo José Lu encima en dos quiere ganar Barragán muy bien Barragán sale de la presión Barragán vamos a ver qué hace ahora Barragán la pelota para quién para David Agudo el cuero va a llegar para Diego tiene campo Diego hay que arriesgar Diego hay que arriesgar un poquito más hace la quita del medio ahora para David Agudo le deja ahí en un callejón sin salida y claro el Linares pues roba la pelota no sé a mí me me está pareciendo un partido más flojo que los anteriores del Extremadura en casa sí pero también hay que tener en cuenta lo que te somete el rival y yo creo que aquí el Linares está siendo muy inteligente ha tejido la tela de araña alrededor de la zona de creación del Extremadura donde Pierre es un hombre fundamental bien comentabas hasta el momento cuántos jugadores le hicieron para quitarle la pelota algo de peligro bien ahora Willy presiona sobre Higinio quiere quitarse del medio Higinio el balón va a quedar para Víctor Curto el cuero de Curto que no engancha sacará al Extremadura de banda lo va a hacer Manu Martínez no pierde tiempo la pelota para Javi Pérez ahí está Javi Pérez que levanta para David Agudo yo creo que muy larga vamos a ver Agudo si quiere llegar llega para evitar al menos la puerta sacará al Linares de banda pero decía que no hay que quitarle mérito a lo que está haciendo el Linares que sin ser muy efectista en su en la disposición de su juego sobre todo en ataque está siendo muy inteligente a la hora de contemporizar a hombres importantes en el Extremadura como acabamos de comentar el caso de Manuel Barragán o el propio Pierre le ha tejido ahí el entrenador visitante una buena tela de araña al Extremadura le está costando muchísimo trabajo al cuadro azulgrana deshacerse de esos hombres que Miguel Rivera ha dispuesto en la zona medular que yo creo que es donde la partida la está ganando el cuadro visitante luego han aprovechado la ocasión que han tenido cerca del área de Saavedra quizás la única ocasión con peligro en la que se han acercado a la portería azulgrana y han metido el balón dentro el Extremadura lo ha intentado hemos visto ya como se han producido dos remates a la portería de Lopito sin haber materializado de ningún gol pero ya digo yo no le restaba nada de mérito al trabajo que está haciendo Linares que está siendo muy inteligente sobre todo a la hora de embarullar el juego en el centro y de perder a hombres o anular a hombres de la Extremadura muy importantes para el cuadro de Diego Merino muy bien Gonzalo ahora adelantándose a David Agudo y ahora va a intentar en la Extremadura pues la jugada fetiche con con Pierre indica a Pierre a José que suba y tiene la Extremadura minutito y medio para intentar empatar el partido al menos en la primera parte el balón arriba toca el balón al segundo palo que llega para Willy vamos a ver Willy el disparo de Willy se marcha afuera muy flojo un último alto en el camino con Calderón Sport Almendralejo Tremadura 0 Linares 1 la tienda deportiva por internet que estabas buscando la tienes en www.especialistasenfutbol.com la web de Calderón Sport Almendralejo te ofrece todo tipo de productos botas, calzado camisetas deportivas chándals con descuentos y promociones a tu pedido y nosotros te lo enviamos a casa somos especialistas www.especialistasenfutbol.com Escuchas Radio Bólex Recuerden que estamos siguiendo este partido con el confort del hotel Acosta Centro cuatro estrellas el único hotel de tierra de barros que tiene cuatro estrellas aquí junto al estadio Francisco de la Era en Almendralejo hotel Acosta Centro la pelota ahora va a jugar el Linares la va a sacar bien Corpas puede robar el extranjero en el centro del campo lo hace para Pierre Pierre jugaba prácticamente en un callejón sin salida y sale ahora Corpas cuidado sale Corpas con velocidad ojo Corpas ojo que está curto solo ojo la pelota ahora para casi casi que va a recortar muy bien Ismael Barragán perfecto se acabó la primera parte ni un minuto de descuento dado el colegiado nos vamos al descanso no te muevas resumimos todos con Óptica García Sánchez Extremadura 0 Linares 1 el gol de Gonzalo que tal volvemos a la segunda parte del Extremadura 0 Linares 1 doble cambio en el Extremadura para arrancar el segundo acto de un momento a otro entran Curro y José Manuel se marchan Diego Díaz y Pierre Alonso bueno nos ha sorprendido el cambio de Pierre veíamos a a José Manuel y a Curro hacer ejercicio de calentamiento con mucha intensidad en el descanso lo que nos ha dado por pensar aquí en la zona de prensa que iban a salir de la partida tal como ha sido y en las cábalas no entraba nunca el que pide salir del campo algo de ha habido de Verdi Comerino que no le haya gustado el jugador Camerones de Extremadura para quitarle del terreno de juego poner a Curro en su lugar junto a Ismael Barragán y luego pues José Manuel ocupando la posición natural que deja Diego en el campo buscando quizás ese uno contra uno ese descaro que tiene José Manuel en el desmarque y en el afrontar el cara a cara contra el jugador contrario y el estado de forma también del jugador corobés que a ver si tiene suerte hoy y puede ser importante para los intereses azulgranes bueno tiene 45 minutos por delante la Extremadura para intentar al menos empatar la contienda ante el Linares en casa ante su gente ante la afición de la Extremadura muy bien protegida ahora la jugada por parte de José en un lateral derecho yo creo que en falta así que tendrá que sacar el portero desde ahí Lopito supongo que es falta y no puerta vamos a ver que hace Lopito que se va a querer llevar la pelota claro más cerquita de su portería ahí va a sacar el portero del Linares ya empieza con temporizar un poquito el Linares es que esto es normal un poquito la calma termina haciéndose con el mando del partido van a ir llegando poco a poco pelota arriba para Willy viene con Rosales viene Willy se pega Willy Rosales ojo Willy no ha habido falta se la quiere llevar a pura línea de fondo el balón de Willy está protegiendo el cuero para José Manuel se le quedó corto pero ahí manda a favor de la Extremadura sacará Sergi el cuero de Sergi Sergi con Pierre eso perdón con Curro Curro con con el propio Sergi pierde la pelota Sergi vuelve a recuperar la Extremadura por medio de José Rodríguez este para Sergio vamos a ver a quién encuentra Sergio lo hace bien para David Agudo Agudo que recepciona cuero para Javi Pérez este para Manu Martínez Manu Martínez para Javi Pérez ahora quiere circular rápido la Extremadura para encontrar espacio o esa línea de último pase que no ha encontrado todavía el cuero va a llegar para David Agudo tenía espacio para darse la vuelta el balón es para Sergi Sergi con Willy el cuero va a quedar en segundo palo aquí está de encima Higinio ahora Linares se repliega y viene José Rodríguez para llevarse el cuello Alonso pues sí se tiene que repliegar porque la Extremadura va jugando precisamente hacia una posición más retrasada en el terreno de juego no tienen esa alegría por lo menos llevamos dos minutos en la segunda parte no tienen esa alegría de la que han dispuesto y han hecho alarde en la primera mitad también es verdad que la Extremadura la tiene que arriesgar tiene que irse arriba buscando el empate y es muy importante ahora saber cubrir esos espacios que pueda dejar el equipo de Diego Menino porque como venimos diciendo a lo largo de la retransmisión ellos son muy peligrosos a la contra tienen jugadores muy veloces en banda y pueden hacer peligro y aumentar el marcador ojo Willy que le ha cogido la espalda Gonzalo va a recoger el balón Willy le cierra Gonzalo vamos a ver el cuero va a ser para David Agudo se quiere marchar por dentro la corta bien en Linares el cuero va a ser para falta de José Rodríguez y vamos a ver si se queda solo en falta y no tarjeta protestas José Rodríguez sobre Víctor Curto yo creo que la falta es clara lo de protestar de José José no protesta porque es un buenazo así solamente decir al árbitro que no ha hecho falta pero no la verdad que la ha protestado porque ha terminado prácticamente abrazándose al colegiado es un buenazo el 5 de Extremadura la falta de la clara de José Rodríguez en la línea divisoria de ambos terrenos de juego allí juega Linares juega desde atrás el conjunto Gienense viene es Rodri juega con Rosales retrasa para Lopito va a golpear con su zurda la buena Lopito la despeja el cuero va a llegar para Curro amortigua para David Agudo salta Agudo el cuero va a llegar para la Extremadura es buena para Agudo ojo que tiene espacio para Javi Pérez vamos a ver el cuero de Javi Pérez el balón para Barragán está solo Curro ahí viene Curro recorta Curro se queda sin espacio se resbala un poco que bonito el balón para Sergi ojo Sergi hay que poner la pone Sergi balón al primer palo no venía rematador Alonso Banda saque de Banda muy buen movimiento ahora mismo de la Extremadura en Ateca con ese desplazamiento de Curro buscando el desmarque de Sergi en banda izquierda que buen balón del jugador emeritense buscando el corazón del área y ahí la pena que no haya encontrado remate ese balón ahora recuperaban falta a la Extremadura sí, recuperaban falta Ismael Barragán y la verdad que una pena porque el balón se iba a poner en ventaja para David Agudo que se iba buscando la portería de Lopito como decimos buenos movimientos del extremador en estos cuatro minutos que llevamos de partido y bueno esperemos que el empate pueda llegar pronto de producirse porque eso daría posibilidades evidentemente al cuadro local para querer en la remontada en un partido que bueno por lo que hemos visto en la primera parte sobre todo por la efectividad de Linares y por lo que hemos visto sobre todo el juego va a resultar difícil va a sacar el Linares el balón arriba es Víctor Curto viene Curros en la guita de encima por cierto ha marcado el San Fernando el segundo San Fernando 2 Mérida 0 quiere venir José Manuel que estará ha habido falta sobre Willy ha pedido ley de la ventaja el árbitro pero claro esa jugada no se le va a llevar el Extremadura y en un partido importante de tercera han empatado a cero Jerez y Badajoz en el estadio Manuel Calzado Galván de Jerez viene Curro el cambio de juego de Curro es muy bueno para Javi Pérez amortigua Javi Pérez ojo que viene Sergio doblando se va Javi Pérez el cuero ahora de Javi Pérez la pelota para Barragán Barragán para quién para David Agudo control Agudo se le queda atrás el cuero para Barragán cuidado porque Linares quiere salir ahora con velocidad la pelota para Mario Martos atrás para Higinio el pelotazo largo de Higinio tiene que llegar ahora Sergio muy bien de cabeza la pelota ahora para el Linares pero recupera Agudo ha pedido mano no lo veo ve así el colegiado sigue el cuero en posición del Linares cuidado que entra casi por banda izquierda ojo casi ojo casi que se va el balón ui 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 pedía mano el cuero yo creo que dio en la pantorrilla de Sergio y se la lleva a la Extremadura por banda derecha viene Javi Pérez está intentando bueno se para Javi Pérez que va a jugar directamente para Curro retrasa mucho la posición Curro el cuero de Curro ahora el balón largo para quién para Willy bueno se chocaron Willy ahora hay Rosales le dice el árbitro que se levanten cuidado Willy Rosales Willy se tiene que desentender viene el árbitro a poner orden seis minutos de la primera parte con Electro Cash el pelotazo con Electro Cash seguimos de oferta porque si vas a cualquiera de las 31 tiendas que tenemos en Extremadura con Electro Cash compras una televisión y te puedes llevar 500 euros eso se lo pasa en Electro Cash el pequeño en precios Javi Pérez arranca para la Extremadura el bueno recorte de Javi Pérez la pelota para Ismael Barragán Barragán en el centro del campo juega manda derecha para David Agudo dobla Sergio lo está esperando Agudo pero no no combina con Sergio el cuero llega para Javi Pérez Javi Pérez levanta para Agudo tiene campo bien Agudo se le frena el balón el balón de Agudo atrás no entra José Manuel bueno ha pitado falta ha pitado falta en el salto de José Manuel si lo ha tocado me parece una falta absurda si lo ha tocado me parece una falta absurda yo creo que lo habrá tocado cuando el árbitro lo ha decretado 7 minutos un poquito de crema de Ginebra Cream Tonic destilería se de francesa y volvemos 0-1 pierde la Extremadura un sabor inconfundible una experiencia sensitiva única una aventura en cada trago que aún no lo conoces Cream Tonic la más innovadora crema de Ginebra que interpreta el sabor de un London Gym Premium de triple destilación en forma de crema el placer del original lo tiene la crema de Ginebra Cream Tonic ya está a la venta Geon Tonic de destilerías Espronceda en Almendralejo escuchas Radio Golex volvemos a la sintonía de Radio Golex falta no, fuera de juego ¿no? fuera de juego de Víctor Curto posición antirreglamentaria del futbolista de Linares y sigue jugando la Extremadura que está bueno, pues monopolizando mucho el balón está teniendo mucho la pelota en sus pies y yo creo que la Extremadura va a empezar a generar oportunidades porque Linares le está dando metros ahora no combinaron bien no sé qué le falta a la Extremadura le falta algo de chispa porque yo creo que el Linares me da la sensación de que le está dando mucho campo ya a la Extremadura para que se vaya a la Extremadura el ataque no sé si lo va a intentar aprovechar a la contra bueno, supongo que sí pero, no sé me parece también muy atrevido por el Linares darle ya tanto tiempo a la Extremadura le ha dado metros y le ha dado el balón me está recordando al inicio de la segunda parte en Huelva, Rodríguez donde el decretivo con un 0-2 era superior al descanso le quiso dar la pelota a la Extremadura para que tuviera la iniciativa y el desgaste físico que requería el tener que remontar un resultado a beso y estoy viendo muchas similitudes con este arranque de segundo tiempo aquí en casa ante el Linares Extremadura está tocando muy bien la pelota y van a llegar las ocasiones sin duda alguna el balón largo ahora para Willy va a tocarla a Willy el balón se le puede escapar a Willy vamos a ver si cae Willy qué lástima se trastabilló Willy arranca los aplausos del público pero bueno otra jugada que se pierde para la Extremadura recuerden que sigue abierto el plazo de preinscripciones para ser entrenador de fútbol en Pebetero centro de formación deportiva Pebetero Pebetero.es toda la información aplausos en el Francisco de Lara Alonso si la afición sabe que el equipo necesita ahora mismo de ayuda extra ya lo hizo también en la primera parte con un momento en empate a 0-0 y la afición la verdad es que muy bien ahora animando a lo suyo ahí Agudo se estampó se llenó de balón y de velocidad cuidado a Linares que quiere salir a la contra con rapidez pelota para David Cuerva juega con Mario Martos retrasa Martos para Rosales le gusta tener el balón en los pies al Linares no le quema pelota para Gonzalo el autor del único gol del partido Gonzalo que la saca con la zurda pelota arriba toca Curto el cuero va a llegar para Corpas tiene que cruzarse Sergio lo hace bien el cuero va a llegar directamente para Willy que bien se marcha Willy con el regate ojo Willy tiene campo puede pegarle Willy apertura más de izquierda para Javi Pérez puede ensayar el centro Javi Pérez la pega la buena para el centro lástima el balón rechazado en un contrario de nuevo el balón para Javi Pérez viene Javi Pérez va a recortar seguro con su par con la izquierda ahí le vieron el regate claro le vieron el regate que es el mismo de Javi Pérez ahí no tiene desborde más Javi Pérez y robó Linares cuidado que sale la contra el equipo de Linares falta ¿no? de Víctor Curto sí, 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 sí lo pita el colegiado pide rápidamente la pelota de Extremadura ahí va a jugar rápidamente Curro pone la pelota Curro directamente a David Agudo juega Agudo el cuero para José Manuel caído en mano izquierda se la está pidiendo la corta viene José Manuel le quiere marcharse José Manuel la pega al centro pasado toca un jugador de Linares en segunda jugada vamos a ver si llega Barragán no, se la lleva casi tira de velocidad casi bien Manu Martínez al corte bueno, está llegando la Extremadura está llegando dos metros pero creo que le está faltando claridad le está faltando precisión en el último pase sí, sí, es verdad la precisión en el último pase la claridad y sobre todo la llegada a zona de peligro ya dentro del área buscando con realidad digas y con claridad la portería de Lopito que de momento no está teniendo que hacer ningún tipo de intervenciones extraordinarias para salvar a su equipo de que el Extremadura consiga el empate no, es cierto que el Extremadura está tocando está llegando con muchísima acercamiento a la portería o a las inmediaciones de Lopito lo que le falta es eso esa opción en el segundo pase que sea más más ventajosa y sobre todo acertada de cara a poder conseguir gol vamos a ver si el Extremadura sigue generando oportunidades de peligro ahora se cayó David Agudo la pelota queda para Mario Martos pedía falta cuidado que tiene espacio Víctor Curto la baja con calidad para Kasi pegadito en banda Kasi quiere salir de esa posición le encima Javi Pérez ahí está Kasi no hay que hacerle falta hay que dejarle a ver qué hace bueno pues finalmente pone una bola ahí comprometida uno de los centrales ahí le tiene que perder el Linares pues no, se la queda pelota para Sergi presiona Corpas el cuero atrás para Saavedra se la quita del medio Saavedra balón arriba vamos a ver si salta Agudo se adelanta bien Rosales pelota para Sergi Sergi con Curro se da la vuelta a Curro el taconazo bueno de Curro juega para David Agudo ojo David Agudo el cuero para Javi Pérez esté con Agudo engancha Agudo y le está faltando frescura Agudo ahí en los metros finales gana de nuevo Linares por medio de Higinio se da bien la vuelta Higinio quiere buscar a quien a Corpas lo encuentra con el pecho corpa se va de Sergi muy bien Sergi en la cobertura defensiva recupera David Cuerva el cuero va a quedar para él Extremadura por medio de Curro Curro con Javi Pérez ojo Javi Pérez está buscando el desmarque Willy la pelota para José Manuel viene José Manuel se tiene que ir en el uno por uno se quiere marchar José Manuel se marcha José Manuel a pura línea de fondo José Manuel mal a pura línea de fondo José Manuel 13 de la primera parte con Adiper con seguros José Cortés Extremadura 0 Linares 1 la vejez de nuestros padres es la última y más grande enseñanza para cada hijo aquellos que nos dieron la vida ayer hoy necesitan de nosotros para llegar hasta el final Adiper siempre está a tu lado ayudándote a devolver los cuidados y el amor que te dieron tus padres durante décadas Adiper tu mano amiga que siempre te cuida Almendralejo 924-667578 ¿Te has quedado sin trabajo? ¿Quieres emprender una nueva aventura? En Corredoría de Seguros José Cortés te damos una oportunidad Ven y te orientaremos para que montes tu empresa y seas uno de nuestros colaboradores Te ofrecemos un plan de futuro y te ayudamos a crear una cartera de clientes La oportunidad de trabajo que estabas buscando te la ofrece José Cortés Llama al 924-67-1719 Sube e infórmate Seguros José Cortés Un sello de referencia regional Escuchas Radio Golex Gol del Linares Ha marcado Víctor Curto A la contra coge el Linares de cuernicida a la defensa de Extremadura Lo veo con los brazos bajados El balón por dentro y el 9 del Linares que ha tenido una clara y catapum para dentro Por debajo de las piernas de Saavedra El balón entró llorando No pudo José Rodríguez Rebañarlo para sacarlo fuera Marcan Linares 14 de la segunda parte Extremadura 0 Linares 2 Este gol está patrocinado por Electro Cash El pequeño en precios Bueno Alonso pues si estaba difícil empatar ahora con 0-2 imagínate ¿no? Bueno ahora las puestas ya se ponen mucho más empinadas Rodri La verdad es que el panorama no pinta bien el día de hoy para el equipo de Diego Merino aunque hay que seguir creyendo que da media hora de juego sabemos que en el fútbol todo es posible ¿no? Y además el pasado fin de semana o esta misma semana ayer vimos resultados amplios que luego se acortaron incluso se dieron la vuelta hay que confiar y por qué no intentar querer la remontada pero lo veo difícil porque como tú bien dices el Extremadura parece que ha bajado los brazos viene Curro al saque de una falta el balón va dentro el cuero va a llegar para el Extremadura en saque de esquina bueno pues ahora veo tocada la afición y veo tocado al equipo vamos a ver si el Extremadura tiene tiempo por delante para meterse en el partido el problema es que el Linares le veo muy seguro atrás no permite no concede y el Extremadura le veo mal le veo mal en la faceta ofensiva viene Javi Pérez pero en el fútbol ya saben nunca digan nunca porque puede pasar de todo hay que tener fe viene Javi Pérez con pierna izquierda la va a poner Javi Pérez el cuero del Cordobé la pone al primer palo no, 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 no 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 Willy, 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 Willy ¡Gol! ¡Del Extremadura! Búfalo, búfalo, Willy dos minutos después de golpear a Linares en el 16 de la segunda parte saca de esquina Javi Pérez Willy al primer palo gana la pelota le remacha al fondo de la red hay vida hay vida con el búfalo marca Willy Extremadura 1, Linares 2 este gol está patrocinado por Electro Cash el pequeño en precios pues el gol de la Extremadura que es polea la grada Alonso es lo que necesitaba la grada Rodrigo precisamente un gol que pena que haya llegado con el 0-2 en el marcador este primer gol de la Extremadura no se le ha producido tan solo 4 minutos antes o 3 minutos antes cuando el resultado tan solo era de 0-1 para haber igualado la contienda y la fuerza pero bueno, como decía, hay que seguir creyendo teniendo fe a pesar de que pensábamos y veíamos a los jugadores abatidos tras encajar ese segundo gol la efectividad del equipo visitante en este caso vuelve a ser de 100% dos ocasiones, dos goles pero bueno, Extremadura ha conseguido acortar distancia hasta dentro del partido todavía faltan minutos para llegar al final y hay que confiar ciegamente en esta plantilla en estos jugadores para intentar conseguir por lo menos el empate bueno, ahora es cuando la grada tiene que jugar también su partido tiene que animarse un poquito tiene que despertar del letargo y llevar en volandos a la Extremadura al menos a generar ocasiones para el empate vamos a ver el cuero para David Audo que pena el balón de Rosales se lo quita de encima viene Sergio gana Barragán Barragán con Curro hay que oxigenar ojo Curro el cuero para Barragán muy bueno el balón de Sergio aplaude la grada se viene arriba ahora la afición de la Extremadura la pelota para José Manuel hay que doblar Sergi hay que doblar Sergi el balón para Curro a perro de José Manuel a Curro vamos a ver que bien se marcha Curro el cuero para Ismael Barragán tiene que tirar José Manuel hay que tirar hay que empezar ojo el balón para Curro se lo tiene que ir de encima claro, es que no se encuentra ahora pase y tiene que venir Willy vamos a ver salta más Rosales que Willy la estreladura con más corazón que cabeza hay falta de Willy por detrás tarjeta hay falta y tarjeta amarilla para Willy que ahí pecó de precipitación está encendido el búfalo que ha metido de nuevo la estreladura en la contienda con el gol de Willy el gol que nos ha saboreado con el sabor de la brasería el canito frente al parque de las Mercedes la brasería de la estreladura brasería el canito se lanza ahora un jugador del Linares es Mario Corta Mario Martos perdón bueno, esto va a ser normal sí, bueno las interrupciones del juego como decíamos forman parte del fútbol Rodrigo una vez las vamos a sufrir otra vez las vamos a tener que realizar nosotros para romper el juego del rival en este caso nos está tocando sufrirla pero es evidente hay una distancia en el marcador favorable al equipo visitante y forma parte del juego va a entrar Carlos Rubén en el Extremadura yo creo que bueno, van a acotar ya los tres cambios evidentemente aunque vemos a Cristo incorporarse al calentamiento pero parece ser que se va a preparar Carlos Rubén vamos a ver yo creo que sí puede ser bueno, vamos a ver también puede ser que esté viendo a David Agudo bastante justito de fuerza y haya quitado el calentamiento a Carlos Rubén para incorporar a Cristo para que Cristo sea de la partida dentro de pocos minutos puede ser también que el movimiento vaya por ahí vamos a ver vamos a ver yo a David Agudo le veo justo de fuerza pero vamos vamos a ver qué ocurre el patadón ahora del jugador del Linares directamente en la portería de Carlos Saavedra aquí hay un factor psicológico también que es el de el de ir de 0 a 1 al ir 0 a 2 y que te marquen el 1 a 2 es verdad que es lo mismo el 0 a 1 que el 1 a 2 numéricamente pero la sensación del Linares quizás es más de más miedo el perder una renta de 0 a 2 que de 0 a 1 sí, aparte juegan fuera de casa tienes una afición que está entregada con el equipo local y bueno le pedíamos al entrenador después de conseguir el gol como les pedía cabeza a sus jugadores que tuvieran sobre todo muchísima cabeza en no desperdiciar esa renta que tan solo dos minutos después Willy se ha encargado de destrozarla y ponerla de nuevo con una renta de un único gol que es para asumirle 100% para el equipo de Diego Merino para la Extremadura estamos viendo que ahora pues hay un empuje y una corriente positiva en favor de la Extremadura y quizás una corriente algo descendente de lo que ha venido siendo el partido para el Linares cuidado, cuidado Linares progresamos va a la derecha roba la Extremadura la pelota para José Manuel quiere marcharse José Manuel se marcha ahí José Manuel lo hace con velocidad la carrera de José Manuel es muy buena ojo José Manuel el balón para Javi Pérez viene Javi Pérez el cuero para David Agudo se tira el desmarque Agudo el balón de Agudo la pone atrás córner bonita la jugada de la Extremadura ahora en Zafarrancho de combate quiere más quiere más el equipo de Diego Merino la va a poner Javi Pérez de un momento a otro la va a poner con pierre izquierda al saque de esquina en el mismo banderín donde vino donde nació el primer gol de la Extremadura hace unos 6 minutos de partido viene Javi Pérez palmea la grada quiere el segundo la Extremadura quiere empatar este combate de boseo de intercambio de golpes viene Javi Pérez la pone cerradito saca el portero de puños el balón va a llegar para Curro toca de cabeza Curro el cuero para Vargas Vargas que lástima que pena pero hay que decir que Lopito ha sacado el balón de la misma línea de gol porque sabemos lo que es Javi Pérez lanzando a favor de esa pierna izquierda que tiene ese guante que tiene por pierna izquierda y aporta repetirla de Huelva en aquella ocasión el balón se encontró con la oposición del poste y en este caso ha sido el portero visitante quien ha tenido que emplearse con puños para sacar ese balón que envenenado se iba buscando las mallas de la portería de Linares viene David Agudo se quiere hacer el juego David Agudo deja para Javi Pérez ahí levanta Javi Pérez el balón es bueno uy que pena el balón de Willy muy bueno para Agudo gana Sergi no hay falta viene Barracán el balón no hay fuera de juego Willy 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 fuera de juego ¿no? no bueno hay mano hay mano y falta hay mano y falta para la Extremadura hay mano y falta a favor de la Extremadura en la frontal del área ideal para el hoy 14 de la Extremadura Curro ahí está pues como pedida en dulce ¿no? que ni llovida en el cielo para el jugador de Santa María para Curro la tiene donde a él le gusta además hay tarjeta en esta jugada Rodri para un jugador del Linares que en el barullo de jugadores ahora mismo no conseguimos descifrar ahora tendremos ocasión de preguntar a la prensa de Linares quien ha visto la tarjeta creo que ha sido uno de los centrales y como decimos que ni pedida ni a pedir de boca le ha venido a Curro esta falta posicionada donde a él le gusta donde él suele hacer daño con ese lanzamiento buscando precisamente un lanzamiento al palo corto a la escuadra en este caso de la parte derecha que está defendiendo Lopito acaban dos finales en segunda vez Villanovense 3 retirativo de Huelva 1 y San Fernando 2 Mérida 0 va a sacar la falta la Extremadura por medio de Curro la falta está muy cerquita de la semicircunferencia es ideal para un diestro fíjense la falta que quisiera cualquier diestro es más o menos perpendicular al palo del portero un poquito incluso más fuera está Javi Pérez también que le pega como Los Ángeles yo creo que va a ser Curro yo no creo que que se la vaya a dejar se la vaya a dejar a Javi Pérez ahí viene Curro Curro y Javi Pérez la falta es muy buena el cuadro de la segunda parte se pone en pie el Francisco de la Era quiere marcha a la Extremadura quiere darle más vida al partido viene Curro golpea derecha para dos bueno no Larguero al Larguero la Extremadura al Larguero Curro qué lástima se ha marchado por un palmo esa pelota de Curro eso sí que era casi un doble penalti a favor del Extremadura Alonso y ha tocado ha besado por encima al Larguero yo creo que le ha tocado el portero del Linares de no haberlo tocado el balón no tengo ninguna duda que se hubiera alojado en la malla yo lo he dado al Larguero bueno yo desde mi posición creo que ha sido lo que ha visto por las tiradas y por la trayectoria que el balón pero bueno respetable que usted también haya visto que el balón haya dado en Larguero habrá que recurrir a las imágenes de nuestro amigo Pedro Amar Ibaca para ver si ese balón al final ha sido al Larguero o parado del hospital de cualquier manera muy bien lanzada la falta por Curro sabíamos del peligro que entrañaba qué pena que ese balón no haya podido acabar dentro porque la verdad hubiera sido importantísimo haber conseguido el empate faltando todavía 20 minutos para el final tiene que seguir martilleando la portería del Linares en Extremadura porque va a tener ocasiones para intentar igualar la contienda y tal y como se ha puesto el partido un punto sabría bueno pues a gloria bendita en el partido de hoy con Diex distribución higiene de Extremadura con su tienda en el parque de Pronceda Discom productos de limpieza de primera calidad Diex socialmente responsable viene Curro el balón de Curro se le va a escapar a Sergi que pena se le escapó la pelota a Sergi 25 minutos un ato en el camino con Calderón Sport Almendralejo Extremadura 1 Linares 2 la tienda deportiva por internet que estabas buscando la tienes en www.especialistasenfutbol.com la web de Calderón Sport Almendralejo te ofrece todo tipo de productos botas, calzado camisetas deportivas chándals con descuentos y promociones haz tu pedido y nosotros te lo enviamos a casa somos especialistas www.especialistasenfutbol.com escuchas Radio Golex estamos de nuevo la sendonera de Radio Golex la pelota de Win la baja para Curro Curro que abre para José Manuel hay que intentarlo José Manuel aunque tiene dos el balón de José Manuel a la frontal quiere llegar Javi Pérez no el que llega es Corpas el balón para José Rodríguez se adelanta bien muy bien el Extremadura encajonando ahora Linares atrás la pelota para Barragán quiere enganchar a Barragán pierde la pelota Barragán hay falta hay tarjeta cuidado cuidado a ver de qué color la amarilla si es amarilla o si es amarilla no es que se había echado mano al bolsillo de atrás y bueno la verdad es que nos habíamos asustado amarilla para Ismael Barragán segunda para un jugador de Extremadura Alonso hay dos tarjetas para cada equipo recordemos que es la falta que hemos narrado hace unos minutos de curro ha visto tarjeta amarilla el lateral derecho José Lu del cuadro visitante también en la primera parte Gonzalo el goleador y por parte de la Extremadura la han visto Ismael Barragán hace tan solo los minutos y Willy también hace hace cuestión de 10 minutos en un lato del juego repito ahora está el juego parado pita la grada repito que no hay que no hay que perder los nervios no hay que precipitarse quedan todavía 18 minutos más lo que luego quiere añadir ahora es verdad que para el partido Rodri tirado en el suelo pero tiene que saber en Extremadura que esto va a pasar con este marcador incluso yo creo que aún poniéndose con empate a dos en el caso ojalá fuera así de que se pusiera por delante es una pena que hoy en la Extremadura se le escapara este partido se le escapara al menos un punto porque es uno de esos partidos señalados en rojo ante un rival que puede ser de Tuliga a pesar de que yo veo en este Linares jugadores de bastante calidad si, tiene jugadores la verdad es que atesoran una calidad tremenda el Extremadura en ese sentido si los está sabiendo contrarrestar en esta segunda parte bastante bien pero aquí Rodrigo lo que vuelve a martillear nuevamente y vuelve a condenar a Extremadura es precisamente la efectividad dos llegadas del cuadro visitante no queremos ser pesados con este tema ni queremos ser ventajistas pero contamos lo que vemos y la efectividad del Linares 100% mientras que la de Extremadura ha necesitado de 3-4 llegadas para conseguir un gol viene Curro va a golpear Curro el balón para Willy quiere enganchar a Willy se le queda el balón atrás a Willy Willy vuelve a jugar con Curro Curro que levanta muy bien para José Manuel tiene que controlar José Manuel el control es bueno fija su par se va José Manuel se quiere marchar José Manuel nada se metió contra el mundo José Manuel y bueno le está faltando a la Extremadura algo de la banda no, 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 no se acaba de equivocar en línea a favor del Linares y a José Manuel que le está faltando pues el desborde de un extremo de verdad ese extremo que yo creo que bueno que ha llegado con Asier Barahona pero que no de momento no lo utiliza Diego Merino bueno repito que están en juego también dos partidos más Marbella 1 elegido 0 y Cartagena 2 la roda 0 viene el cuero ahora para el Linares levanta David Cuerva Sergi que toca de cabeza de nuevo el cuero para Rodri impulsa para Mario Martos el balón para Casi cuidado que tiene espacio ahora el Linares para golpear viene Martos golpea el balón sale repelido gana José Rodríguez bien sale el extremadura a la contra a correr ahora José Manuel el cuero es largo muy bien Rosales están gustando mucho los centrales del Linares Rosales y y Gonzalo en tercera división gana el Olivenza 0 a 3 en Santa Malia empatan a 0 Ditter y Amanecer y gana el Coria 0 en Almonalo ha ganado el Don Benito 2 a 0 al Valdivia nos centramos en el Francisco de la Era bueno el balón de Sergio ahora que lo regala directamente a Lopito vuela el tiempo ahora eh 29 segunda parte 1-2 gana el Linares Alonso y ahora bueno siempre pasa ¿no? cuando uno pierde y otro gana para el que va perdiendo el tiempo pasa rapidísimo para el que gana todo lo contrario ¿no? es cierto que faltan todavía 16 minutos para la conclusión de los segundos 45 minutos más en la larga y bueno hay vida todavía vimos salvando la distancia ¿no? en las competiciones como el Madrid minuto 88 el pasado martes perdía el miércoles perdón perdía 0-1 terminó ganando los partidos 2-1 consiguiendo el empate precisamente en el 88 y luego en la larga en ese famoso minuto 93 conseguía el gol de Morata ¿no? así que hay que mantener las esperanzas todavía y sobre todo estar atentos atrás porque en cualquier contra te mata el Linares y echa al traste cualquier opción de empate cuidado que Linares ahora sale con espacio viene casi mete la pierna a mano el balón para Javi Pérez lo baja bien Javi Pérez hay que descongestionarlo hace bien para el portero Carlos Saavedra quiere empezar desde atrás en la Extremadura ya pisamos el 30 de la segunda parte último cuarto de hora de partido pierde la Extremadura en su campo 1-2 ante el Linares un Linares muy serio que está haciendo un partido muy aseado gana José Manuel El Cuero en posición acrobática pelota de Sergi juega para José Rodríguez tiene que seguir intentándolo en la Extremadura va a entrar Cristo va a ser el último cambio de la Extremadura pelota para Curro Curro engancha ahora con Barragán y cuidado Linares cuidado a las contras de Linares viene Barragán se lanza muy bien Barragán la pelota para Curro es bueno el cambio para Javi Pérez tiene que buscar remate ahora Javi Pérez pelota para vida agudo en la frontal bien agudo hay que ponerla agudo la pone abajo el balón se lo quitaron a Willy y sale ahora el Linares con espacio cuidado que la está esperando Curro para mover viene Curro que bueno el balón de Curro cuidado Sergi hay que sujetar vamos a ver el 1x1 de Corpas no quiere 1x1 Corpas el Linares especulativo jugando a posición parada a posición para Víctor Curro que tiene mucha calidad se quiere marchar de José Rodríguez muy bien el central de la Extremadura va a haber cambio de un momento a otro a ver si lo indica el colegiado pues si cambio este último cambio con Óptica García Sánchez con Amasú arquitectura y urbanismo 31 segunda parte Extremadura 1 Linares 2 espejito espejito dime quien va a ser la portada de todas las revistas del corazón pues tú porque en Vision & Co hacemos que te veas bien ven y descubre Mix 2 & Co elige tus dos soluciones visuales por solo 111 euros gafa graduada gafa de sol gafa de sol graduada y lentes de contacto Vision & Co pregúntanos somos tu óptico Óptica García Sánchez estamos en calle Cantones número 27 en la esquina con la calle San José en el teléfono 924 66 73 74 en Almendralejo ¿Buscas un arquitecto? ¿Necesitas soluciones al mejor precio? En Almendralejo está la respuesta a Amasú tu estudio de arquitectura y urbanismo especialistas en la realización de proyectos y direcciones de obras de viviendas buscamos la mejor solución al cliente adaptándonos a sus necesidades Javier Díaz de la Peña te ofrece un trato cercano y exquisito ofrecemos servicios técnicos y realizamos informes periciales cédulas de habitabilidad certificados del sector y tramitamos ayudas para la rehabilitación de la vivienda A más U arquitectura y urbanismo estamos en calle Prín sin número junto a los aparcamientos del ayuntamiento en Almendralejo Escuchas Radio Gólez volvemos al partido pues Curto que ha hecho lo suyo que es marcar su golito está en racha goleadora este Curto y el Extremadura pues ha pagado los platos rotos o ha pagado la eficacia de Curto el balón va a quedar para él Linares Balón para el Linares estos balones divididos estos balones ahí en tierra de nadie son los que la Extremadura tiene que saber defender vigilar muchísimo porque como repetimos Rodrigo está si es cierto más cerca al empate de la Extremadura pero es que como quede desguarnecida la defensa en cualquier ocasión ellos tienen una calidad tremenda en los jugadores de medio campo hacia adelante que pueden hacer el tercero y ya sí que se termina toda opción para la Extremadura así que hay que ser inteligente y sobre todo seguir con la misma línea me gusta la introducción que ha hecho Diego Merino con darle minutos a Cristo en detrimento de David Agudo que le estábamos viendo ya falto de fuerza la verdad es que es un esfuerzo tremendo el que lleva realizado el jugador de Lobón en estos partidos tanto de Liga como de Copa en favor de la Extremadura y por qué no darle minutos también a Cristo que es un jugador desequilibrante con muchísimas velocidades arriba y que puede tener su momento precisamente en un balón dividido en un balón en el que pueda medir a la defensa e irse buscando la portería de Lopito va a sacar el extremadura de banda lo va a hacer Manu el balón para Curro Curro para Manu el cuero de Manu vamos a ver qué hace de nuevo juega con Curro Curro que mueve directamente a la posición de José Rodríguez este con Sergi Sergi que va a jugar en largo para la posición de Cristo Cristo con José Manuel engancha bien pero José Manuel no estaba pendiente ahora el cuero se lo va a llevar de nuevo a la Extremadura por medio de Sergio viene Curro que yo creo que le ha dado más dinamismo a la Extremadura el balón de Curro arriba se le queda corto el pase largo viene Sergi a la presión cuidado Linares que mueve muy bien cuidado Linares que mueve muy bien aparece José Lu por banda derecha quiere dinamitar el partido Linares mal el centro de José Lu se pierde directamente bueno y ahora están perdiendo tiempo ahí los aficionados de Linares que están en el fondo y es normal cada uno juega con sus armas y con la gente que tiene va a sacar esa medera 10 minutos para el final 10 minutos para el final con Gil vecina abogados tu despacho de abogados de confianza en Almendralejo y en fuente del maestre Gil vecina abogados y con hotel a costa centro el único hotel de Almendralejo cuatro estrellas no engancha Cristo se la quita de encima Gonzalo el balón va a quedar para el Extremadura de banda va a sacar Sergi desde la banda izquierda el balón de Sergi vamos a ver que hace con el cuero la pone arriba José Manuel que peina se le queda el balón corto gana Cuerva Extremadura está intentando atacar con lo que tiene pero bueno hay falta de José Manuel no no indica nada ojo el balón de Curro puede ser buena para Willy no hay fuera de juego quiere llegar Willy lo va a evitar efectivamente llega Willy vamos a ver que hace Willy el balón para Curro tiene espacio para pensar ojo Curro claro está pidiendo que se mueva la gente el balón que aparece para Barragán puede golpear Barragán arriba disparo de Barragán jugador del Linares que se echa al suelo y se dedica a perder tiempo aprovechamos para hacer un pequeño alto en el camino con Óptica García Sánchez ocho para el final Extremadura uno Linares dos espejito a espejito dime quién va a ser la portada de todas las revistas del corazón pues tú porque en Vision & Co hacemos que te veas bien ven y descubre Mix 2 & Co elige tus dos soluciones visuales por solo 111 euros gafa graduada gafa de sol gafa de sol graduada y lentes de contacto Vision & Co pregúntanos somos tu óptico Óptica García Sánchez estamos en calle Cantones número 27 en la esquina con la calle San José en el teléfono 924 66 73 74 en Almendralejo escuchas Radio Golex bueno pues quedan ocho minutos para el final algo menos y bueno y el Linares que tiene repito tres cambios en el banquillo Alonso la gente se está desesperando pero bueno se va a empezar a desesperar ahora mucho más sí evidentemente va a salir Luis Lara dorsal número 17 por parte del equipo visitante ellos están jugando sus armas Rodri esto forma parte del fútbol es la estrategia el fútbol el fútbol la parte de la estrategia ojo Willy Willy que tiene espacio puede venir el centro recorta Willy la pone Willy bueno tenía más campo para haber hecho un mejor centro y ahora sale el Linares le falta le falta le está faltando la estradura mucha calidad en el último pase está faltando mucha precisión y calidad porque está teniendo espacios para llegar bien pero claro en el último centro el último pase ese último balón que tiene que llegar al remate no está llegando con claridad y la Gonzalo y Rosales están aniquilando muy bien a la Extremadura viene José Manuel engancha a José Manuel se le echa encima a Rosales y va a sacar de nuevo a la Extremadura pues va a sacar Cristo yo creo que es largo la Extremadura que lo va a intentar directamente como si fuera balón parado esta jugada que tiene tanto ensayada la estradura y que de momento en cinco partidos no le ha surtido efecto viene Cristo normalmente la suele hacer con Pierre ahora lo quiere hacer con Cristo la quiere poner arriba si la pone muy bombeada le da ventaja al portero pero vamos a ver ahí la pone Cristo el balón va seco ahí defiende muy bien en el Linares y se va a ir el Linares a la contra cuidado que se va el Linares a la contra se va el Linares a la contra es un 3 para 2 ojo Linares Sergio puso el brazo se queja el colegiado perdón se queja el futbolista del Linares y ahí tiene que aprovechar Extremadura en esta indecisión del Linares tiene que empezar a aprovechar el Extremadura viene Curro gana metros Curro el balón de Curro la pelota para quién para Willy Willy con Cristo mal ahí lo intentaba Willy con precipitación tiene que bajar la Javi Pérez la baja Javi Pérez vamos Extremadura quedan 5 y medio para el final el cuero para Sergio se va a quedar casi en defensa de 3 el Extremadura la pelota para Manu Martínez que se abre en derecha recorta a Manu Martínez el balón para Javi Pérez hay que empezar el balón a meterlo dentro lo mete dentro ahí para Ismael Barragán viene Barragán Barragán apertura izquierda para Sergi puede venir el centro de Sergi la pone Sergi el balón es bueno el balón va a quedar de nuevo rebotado para Sergi la pone para José Manuel no hay fuera de juego pero ha defendido muy bien el Linares está defendiendo muy bien error ahora de José Rodríguez está defendiendo muy bien el Linares muy bien muy bien Rodríguez como bien acabas de comentar la pareja de centrales está inconmensurable en el día de hoy está desactivando cualquier balón que está llegando a las inmediaciones del área del Linares está muy acertado el Extremadura está jugando mucho por banda pero luego cuando llega realmente a zona de peligro ahí pierde todo fuelle pierde toda capacidad de llegar con claridad a la portería de Lopito y repito aunque está llegando bien el Extremadura pero está buscando mucho de tocar el balón en bandas que evidentemente el peligro hay que llevarlo por un lado y está determinando que sea por banda pero hay que intentar meter la pelota buscando más el remate en una zona donde incluso puedas aprovechar un segundo remate o una segunda jugada cuando hay cambio como decíamos estaba preparado para entrar el 2-1-17 Luis Lara va a dejarse el terreno de juego con el 2-1-9 el golador Víctor Curto han perdido un minuto en este cambio y le quedan dos más y ellos van a perder un minuto mínimo por cambio minuto, minuto y medio por cambio se van a hacer el sueco van a jugar para su partido además son son jugadores del Linares muy 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 expertos en la categoría es un equipo andaluz con esto no quiero hacer estereotipos pero es un equipo que además sabe lo que es estar en segunda vez y eso se llama tener picardía cuidado ahora la pelota viene Corpas viene Corpas recorta Corpas la pega Corpas arriba hay córner hay córner a favor del Linares y además está tratando de acabar el partido allí en el campo de la Extremadura donde donde se tiene que acabar el partido para ellos claro ahora Mario Martos se toma un mundo para sacar el saque de esquina al trote yo no sé si esto lo va a penalizar yo creo que no a mí me da la impresión de que Collado López va a dar sus tres minutitos visto lo que ha hecho la primera parte no se va a complicar no se va a complicar no lo ha hecho todo el partido la verdad es que un arbitraje muy correcto muy correcto pero no se ha complicado la vida no ha querido tener complicaciones en el momento que ha habido algún tipo de discursión entre jugadores se ha ido a por ellos a poner calma y a decir que aquí el que manda es él y la verdad es que un arbitraje muy correcto falta yo creo de un jugador del Linares sobre Sergi y bueno la estrenadura que tiene que morir tiene que darle más velocidad ahí Saavedra se lo toma con calma yo creo que hay que hay que darse prisa porque el Ecedo ya no está para perder ni un segundo más a sacar Saavedra la pone Saavedra el balón va arriba tiene que saltar Cristo envía un jugador del Linares la pelota para Javi Pérez se quiere meter por dentro Javi Pérez lo hace bien con calidad juega con Sergi Sergi con Sergio perdón con José José con Sergio ahí tiene que salir Sergio ya están taponando mucho a Curro para la Saavedra el balón ha habido un cambio de banda entra José Manuel ahora por banda izquierda viene José Manuel engancha con Barragán Barragán apertura hay mano ¿no? hay mano y hay falta hay mano y hay falta y el Extremadura ahí el Extremadura es donde tiene que tener a balón parado la oportunidad ¿no? efectivamente hay que echar el resto de hecho vemos como todo el equipo prácticamente menos Saavedra y Sergi que ya se van a quedar haciendo la cobertura precisamente o cerrando dentro del campo del Linares pero todos los jugadores del Extremadura arriba buscando un remate parece ser que Javi Pérez puede ser el que golpee con pierna izquierda aunque también está Curro cerca de la pelota veremos a ver quién al final que la hace lo que sí es cierto que ya están los jugadores altos del Extremadura buscando un posible remate en la portería de Lopito vamos a ver la fe de la Extremadura hasta dónde puede llegar esa fe para poder empatar el partido se lo toma también con calma el colegiado para marcar barrera de dos están Javi Pérez y está Curro para el golpeo los rematadores de la Extremadura ahora es importante no caer en fuera de juego ahora es importante no caer en fuera de juego y por lo menos que el balón siga en juego dentro del área vamos a ver si es Curro Javi Pérez sube casi todo a la Extremadura dos para el final menos uno y medio y el alargue la va a poner Curro la pone Curro el balón templado puerta tocó primero Sergio luego Cristo y se escapó la oportunidad de la Extremadura Alonso para Sergio Rodríguez que algo ha debido decirle al colegiado le ha protestado mucho ese remate de Willy que nosotros hemos dado como que se ha ido afuera y él le estaba reclamando que el balón había tocado en el oponente del Linares hay cambio nuevamente en el Linares se va a Corpa a 2A número 7 y hace entrada en su lugar el otro Lara precisamente el versal número 15 en este caso Fran Lara quien hace su incursión en el terreno de juego bueno pues anotamos ese cambio en la tarjeta Sergio la tercera de la Extremadura si no me equivoco la de Sergio el futbolista azulgrana bueno pues ha entrado ahí Mario Sánchez le queda todavía un cambio al Linares que claro lo va a agotar evidentemente ya se prepara el tercer cambio y esto es lo que decía Manuel Linares pues ha hecho un partido la verdad es que muy inteligente muy inteligente muchísima cabeza muy bien planteado por parte de su técnico por Miguel Rivera la verdad es que como el fútbol es una estrategia Rodrigo y esto ha traspasado a un tablero a fin de cuentas hay que mover las piezas sabiendo como las mueve el contrario y aquí Miguel Rivera ha sido muy inteligente en el día de hoy y bueno pues si se lleva el partido se va a llevar un partido ganado quizás a igualdad en fuerza pero siendo muy inteligente sobre el campo más que tu rival por lo menos y evidentemente habiendo conseguido un gol más que él vamos a ver a Darguer pero vamos ya te digo yo que no creo que se complique mucho el colegiado la pone Curro arriba vamos a ver a la espalda ha tocado un jugador del Linares se cayó pitando falta a sacar Javi Pérez va a dejar que sea Cristo la va a volver a meter arriba el Extremadura que se la juega directamente las bandas como si fueran córner va a haber un cambio primero del Linares y luego veremos el alargue pero estamos ya metidos en el alargue estamos en el 45 medio el balón de Cristo el balón queda dentro del área no sale ni un rechace no sale ni un rechace ahí gana Manu pero el cuero va a quedar para el Linares se la va a quedar no está haciendo falta no está haciendo falta Sergio que claro ahí va a jugar el Linares que va a hacer su tercer cambio y a ver si conocemos el el alargue otro cambio más se marcha Mario Marto que viene al árbitro a darle la mano y el fin y yo creo que nos vamos a ir a tres de alargue estamos en el 46 estamos ya en el descuento y el Linares haciendo su tercer cambio hay tres tres de descuento bueno tres de descuento no puede ser no puede ser que haya tres de descuento en un partido en el que solo los cambios se han perdido tres minutos efectivamente se han realizado los seis cambios dos goles los dos goles aunque bueno recordad que los cambios del extremo de los dos primeros se realizó en el descanso no te dije que no se va a complicar no 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 bueno y lo hemos dicho visto también lo que pasó en la primera parte que no dio ningún tipo de alargue quizás hubiera sido un partido para dar cuatro minutos perfectamente de alargue bueno ha decretado tres y veremos a ver si los cumple ¿no? ha dado cuatro a final cuidado ahora el jugador del Linares ha soltado el brazo y a bueno Sergio lo va a echar a Sergio lo va a echar si le echa amarilla a Sergio lo va a echar y no se da cuenta y no se da cuenta que era la segunda y ahora lo echa la segunda Sergio vaya expulsión más tonta vaya expulsión más tonta vaya expulsión más tonta de Sergio Rodríguez vaya expulsión tontísima del futbolista de la Extremadura bueno está acabando el partido horroroso para el equipo azulana bueno volvemos a apagar cara de producirse la derrota en este caso con una expulsión absurda por parte de Sergio bueno a ver qué pasa con vistas al partido del domingo porque tocará volver a recomponer en este caso la línea la línea defensiva bueno hay los jugadores también entiendo que el nerviosismo hay que estar abajo esto luego para entenderlo o también no le haya dicho nada de que el árbitro pero bueno a fin de cuentas es que Sergio está en el vestuario por doble amonestación viene la Extremadura va a ganar el Linares la pelota va a quedar para Manu Manu que tiene que jugar con Willy Willy toca de cabeza el cuelo para Cristo Cristo para Barragán Barragán que la mete por dentro el balón vamos a ver si llega por el jugador de la Extremadura se lo va a llevar casi la última carrera de Barragán es buena para Barragán se lo quiere llevar Barragán ahí se queda sin campo el balón que toca en Sergi hay que evitar que salga viene a la presión alta el Linares lo hace bien para que el balón no salga Saavedra que la va a meter arriba yo creo que se equivoca la tenía que haber metido gana Cristo de cabeza el cuero va a quedar para un jugador del Linares que está llevando muy bien los últimos minutos de partido Manu que se equivoca esto está el último suspiro ya está el último suspiro y se acabó se acabó el partido victoria del Linares hacemos un pequeño alto con Adiper y volvemos Extremadura 1 Linares 2 la valoración que puede hacer es un partido terriblemente competido y dos equipos muy muy intensos en el terreno de juego donde la propuesta nuestra conocedores de ese ímpetu con el que iban a comenzar en este caso la Extremadura pues habíamos preparado un inicio de partido para controlar los primeros minutos y que no nos viésemos en una situación incómoda porque sabemos las puestas en escena que tiene este equipo esto ya lo habíamos conseguido y después era una situación de control de tener el balón y poco a poco y metiéndonos sobre todo y metiéndole la preocupación metiéndole un poco de no quiero decir miedo porque no es la palabra correcta pero sí obligarlos a defender es decir y metiendo un poquito en su campo a la Extremadura cosa que conseguimos con un par de aproximaciones buenas que el golpeo sobre todo de José Lu que hizo una magnífica intervención en este caso Saavedra y después bueno pues se trataba de llevar el camino del control hasta buscar alternativas hoy la primera gran ocasión pues se convierte en gol en una estrategia de las muchas que preparamos que ha salido a la perfección y eso nos ha dado muchísima más confianza y seguridad y bueno hemos tenido algunas contras está claro que que después en la segunda parte hay dos cambios interesantísimos y magníficos parece mentira no pasan los años por curro es una alegría verlo aunque no ha tocado sufrirlo pero bueno a partir de ahí se trataba de seguir controlando y buscar esas contras que que pasados los primeros minutos también iban a llegar y bueno tenemos gente que se mueve muy bien por dentro por fuera hemos conectado bien y hemos conseguido el 0-2 y ahí lo que siempre nos preocupa a los entrenadores muchas veces hay una intensidad extraordinaria y cuando llega un resultado un poquito más amplio y me ha dolido sinceramente el gol del córne que no le voy a quitar mérito a la Extremadura pero es que lo sabíamos como era ese córne lo habíamos visto lo habíamos preparado y nos hemos desajustado bueno tampoco ya no tiene más pero al final un 1-2 que tiene para nosotros un valor incalculable extraordinario venir aquí y conseguir una victoria en la situación que estamos sabiendo quiénes somos lo que estamos trabajando las necesidades enhorabuena enhorabuena a los jugadores que han vuelto a ser una exposición terrible de profesionalidad y es la presión de tu equipo fundamental de todo en la parte sí bueno yo creo que sobre todo el trabajo que hace el equipo a nivel colectivo cuando no tiene el balón yo creo que es impresionante hay un compromiso total de todos desde el hombre más avanzado de los hombres con criterios buenísimos que pueden ser Rodri y Mario que trabajan también por y para el equipo cuando no tiene el balón y evidentemente es una de las situaciones que también el equipo agradece porque lo necesita el equipo esto es un trabajo de equipo con y sin balón cuando tenemos balón pues tenemos también lo suficiente argumento y yo creo que sobre todo poco a poco vamos creyendo en el trabajo que realizamos y vamos creciendo y eso es muy muy importante y hoy hay que volver a repetir sentirse muy orgullosos una vez más de los que han estado de los que han estado en el banquillo que hay gente que sale para cinco minutos y lo da todo muy bien Luis allí temporizando la salida después sale fraslar ahí para cuatro o cinco minutos de descuento y el sabal lo da todo eso son cosas muy importantes incluso desde el banquillo los que no iban a salir empujando empujando muy muy importante muy importante bueno pues fastidiado porque sí que es cierto que tenemos muchas ilusiones puestas en en este partido obviamente buscábamos una una primera parte sobre todo distinta a la que a la que hemos visto bueno de ritmo de intensidad para mí una de las claves del partido era haberle metido una buena un buen ritmo una buena intensidad por las características de jugadores que ellos tenían pero no ha sido así no ha salido así al final falta contundencia también en área dos goles que no podemos conceder que en segunda vez se paga y bueno y la segunda parte nada que reprochar el equipo lo ha intentado sabemos que cuando nos ponemos detrás en el marcador nos cuesta darle la vuelta a los partidos y la segunda parte nada que reprochar pedir disculpas a la afición porque nosotros teníamos mucha ilusión y muchas ganas de sacar este partido adelante y ya está a partir de aquí levantarnos ahora es el momento de estar más unidos que nunca ahí dentro y tratar de bueno de preparar el partido de Córdoba con toda ilusión del mundo y ir ahí a sacar los tres puntos bueno sabíamos que ellos venían en una buena dinámica es cierto que bueno yo creo que ellos hemos hecho que en la primera mitad estuvieran estuvieran bastante cómodos no era la idea que teníamos de partido pero desgraciadamente ha sido así y al final pues bueno yo creo que ellos están en buena línea tienen buena contra al balón parado le sacan rendimiento y al final pues bueno segunda vez han sido contundentes en su área han aprovechado han tenido un porcentaje de acierto alto en el tema ofensivo y al final pues bueno se han llevado los tres puntos la evidencia mayor de que no estaba contendo con lo que estamos haciendo es con lo que hace en el descanso los dos cambios que hace o no sé si es que ha visto obligado a mucho no a ver no es cuestión de señalar a nadie aquí ganamos todos y perdemos todos no me ha gustado la primera parte nada o sea me ha gustado cero la primera parte porque no era eso el tipo de partido que queríamos al final si tú compites como la segunda mitad y pierdes pues bueno te vas a casa tienes la sensación de que lo has intentado pues bueno has perdido te levantas y al partido siguiente pero sí es cierto que bueno que nosotros queríamos que el partido fuera mucho más intenso de meterle un ritmo más alto de buscar al rival de enganchar a la gente ya te digo por las características de jugadores que también tenían ellos de medio campo hacia adelante hacerles un partido incómodo no dejarles pensar y creo que el Linares ha estado muy cómodo la primera mitad ¿no? es cierto que un detalle te hace irte por detrás en el marcador pero aparte del detalle me quedo con la sensación y entonces ya te digo que la primera parte no me ha gustado nada Sí, ahora tenemos que levantarnos yo sé que el vestuario está fastidiado porque al final era un partido que todos teníamos marcado como importante ya teníamos una semana sin partido entre semana donde podíamos llegar mejor al partido y la verdad que teníamos mucha ilusión en sacar el partido adelante a partir de ahí crecer pero esto del fútbol ¿no? te vas dando golpes te vas encontrando obstáculos y ya te digo ahora es el momento de levantar sobre todo al vestuario de decirles que pueden hacerlo de hacerles ver que crean porque son capaces de hacerlo y a partir de aquí plantar el partido del fin de semana con toda la ilusión del mundo Tú lo has dicho no, porque no has contado pero se han ido todos amarillas y han visto allí en un último momento un poco tonta Bueno, pues no estamos como para perdonar a nadie ¿no? La verdad es que una faena en ese sentido porque ya te digo no estamos como para tener más bajas ¿no? pero bueno esto es así y ya está ya te digo hay que ser hay que ser positivo mañana recuperar bien a la gente y sobre todo anímicamente ¿no? es más allá de situaciones a nivel táctico a nivel de juego para mí es es más una situación mental ¿no? de ya te digo de levantarlo de darles confianza de hacerlos creer y de a partir de ahí afrontar el partido el fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!